Nuestro siguiente tema Tiene tres subtemas La parte de los modelos de datos De forma general No solamente la parte relacional Sino que todos los demás también Que nos van a servir como base Para dicho modelo O alternativas que podría tener El modelo relacional en la actualidad También vamos a ver la arquitectura De las bases de datos En cuanto a perspectivas de desarrollo También la perspectiva de sistema como tal Entonces vamos a encontrar que hay Diferentes arquitecturas O formas de poder definir Esa parte Además Cuál es el ciclo de vida que se cumple A la hora de hacer Pues precisamente Una base de datos Entonces Empecemos con los modelos Un modelo de datos Es precisamente Esa forma de poder definir Las estructuras La interacción Y Y cómo vamos a implementar Como tal El modelo de datos El modelo de datos Dentro de un momento Vamos a hablar de arquitectura Y vamos a darnos cuenta Que es la parte fundamental De cualquier sistema de información Entonces Media vez Mi modelo de datos Este correcto Todo lo que esté encima de él Que sería Todo lo que vamos a desarrollar En el sistema de información Pues va a estar sobre una Una base bien fundamentada ¿Verdad? Modelos de datos Hay varios Desde los años 60's Se empezaron a definir Algunos modelos E incluso Por ejemplo El modelo relacional Que apareció En los años 70's A veces Edward Codd Mencionaba que era El primero y único modelo De datos como tal Lo que pasa Es que Él mencionaba Que modelo De forma completa El modelo jerárquico Que ahorita lo vamos a ver Y el modelo en red Son modelos Que aparecieron Llamémosle de facto Es decir Poco a poco Fueron apareciendo Y por la necesidad Y por la La forma normal De trabajar los datos Pues esa era la estructura Que se utilizó Pero no No definieron bien Cuáles eran Por ejemplo Qué niveles va a tener Qué lenguaje De consulta Se va a definir Qué fundamentación Matemática Se tiene bajo ese modelo No existió eso Entonces por eso En algunos artículos Edgar Codd Lo mencionaba Para decirle Que su modelo Pues sí lo tenía ¿Verdad? Y de hecho es cierto O sea sí Es un modelo bastante robusto Y de hecho es el que Nosotros utilizamos En la actualidad El modelo relacional Sin embargo El modelo relacional Está basado En los demás modelos Por ejemplo Yo puedo hacer Una parte jerárquica En un modelo relacional Puedo hacer Conceptualmente Lo que hace Un modelo en red En un modelo relacional ¿Verdad? Entonces Y además Pues de forma histórica Estos aparecieron antes Para que ustedes Se ubiquen bien Con un modelo Datos jerárquico Lo pueden relacionar Muy bien Con un archivo Por ejemplo XML Es como la forma Más clara De poder definir Cuál era la estructura Jerárquica Que se manejaba En ese entonces Por ejemplo Ustedes en un XML Definen ciertas etiquetas Y esas etiquetas Pues nosotros Las vamos Conduciendo De tal forma Que uno Es como padre Del otro ¿Sí? Entonces Uno está dentro Del otro Cada modificación Que se hace Con una etiqueta Padre Afecta A una etiqueta Hija Incluso Si yo borro Una etiqueta Borraría Todas las etiquetas Hijas Que tengo O sea Porque Hay una dependencia De dicha estructura Jerárquica ¿Verdad? Entonces Solo para que Para que tengan claro Eso Relacionen Un XML Con este modelo Que vamos a ver ¿Verdad? ¿Cuál fue la necesidad En cuanto a la parte De los DMs Esgelárquicos? Que ahorita Por ejemplo Casi solo va quedando El de IBM Pero acuérdense Que ya pasamos Que casi Estamos hablando De los años 60 Casi 70 Hablemos de 60 Tendríamos casi 60 años ¿Verdad? O de 50 A 60 Entonces Son DMs Muy antiguos Y de hecho IBM Es el único Que tiene uno Pues en el ranking Por ejemplo De DB Engine El modelo Jerárquico Aparece Por necesidad En el sentido De que Las cosas Tienen una naturaleza Jerárquica Es decir Siempre queremos Clasificarlos De esa manera Por ejemplo En biología Yo defino De una manera Jerárquica La clasificación De los seres vivos Por ejemplo En una empresa Yo defino Una organización De una manera Jerárquica Es decir Hay un jefe Hay subalternos Y de esa manera Entonces defino De esa forma Jerárquica En todos lados En todos lados ¿Verdad? Igual por ejemplo En la familia Pues hay una cabeza Al hogar Que puede ser Ya sea El hombre O la mujer Y el otro Acompañando Precisamente El desarrollo Del hogar Abajo Abajo Están los hijos Que normalmente Debería De haber Esa jerarquía Ustedes Respeto A los padres Y de esa manera Entonces definimos Esa jerarquía Y así Para abajo ¿Verdad? Por eso Así coloquialmente Hablamos ¿Verdad? Los padres Cuando llegan A tener nietos Ellos también Se consideran Como parte De ¿Verdad? Pues es la parte Jerárquica Es decir Esa naturaleza Jerárquica Que debería ser Y a veces Pues ya sabemos Que hay problemas Porque los hijos No quieren que los padres Se metan En cómo Educan a los nietos ¿Verdad? Entonces Pero eso es Otra cuestión Lo que quería mostrarles Era Esa naturaleza Jerárquica Y como hay Una naturaleza Jerárquica En todo Pues entonces Un modelo jerárquico Era el que En ese momento Se pensaba Más adecuado ¿Sí? Las funciones Principales De un DMS Jerárquico Es la representación De los datos Y la manipulación De los mismos Luego vamos A encontrar Por ejemplo Cuál va a ser La organización Lógica Inicialmente Desde el Modelo jerárquico Pues ya Empiezan a aparecer Estos nombres La parte De las entidades La parte De los atributos La parte De las asociaciones No fue El modelo Por ejemplo Entidad Relación El que Los definió Eso ya Se utilizaba Desde antes Entonces Eso es lo importante Precisamente De esa forma Histórica Que eso Ya existía Como tal Ya mencionaban Los tipos De asociación Que había Por ejemplo Una asociación Y esto Es lo más importante Podríamos mencionar Por ejemplo Habla Que hay una asociación Entre atributos Y una asociación Entre entidades ¿Verdad? Más adelante Nos vamos a dar cuenta Que esto va a formar Parte Por ejemplo Del modelo Entidad Relación Y esto Va a formar Parte Por ejemplo Del proceso De normalización Porque yo Cuando estoy Normalizando Necesito ver Cuál es la asociación Que hay entre atributos Que esa sí No es una relación A nivel Llamémosle binaria Si quieren Una relación Como tal Sino que es una Es un tipo De función Por eso Más adelante Ya Avanzado el curso Vamos a ver La existencia De las dependencias Funcionales Que hay entre los atributos Entonces Eso viene Derivado Precisamente De la asociación Entre atributos En ese momento No se pensaba En la normalización O sea Yo se los menciono Como parte Del modelo Relacional Pero en realidad Aquí Lo estaban definiendo De una manera Pues no No relacional ¿Verdad? Porque ni siquiera Existía el modelo Pero sí mencionaba La diferencia Y eso es lo más importante Por ejemplo El tipo de registro Que era una colección Con nombre De ítems De datos Entonces Varios Ítems Relacionados Con un nombre Por ejemplo Entonces había como Como una relación Entre ellos ¿Verdad? Y esa sería La asociación Entre atributos Las asociaciones Entre entidades Eran como Que un poco De más alto nivel De hecho Normalmente Lo hacían Por medio De un grafo Como no había Una notación Para poder hacer Esa parte conceptual Se utilizaban Grafos ¿Verdad? Los grafos En ese momento Ya existían Entonces Más adelante A finales De los sesentas Aparece Bachman Diciendo Que mejor Definamos Un diagrama Precisamente Para las estructuras De datos Que se van A manejar Acuérdense Que el término De base De datos Aparece Hasta mediados De los años Sesentas Y se acuñan En los setentas ¿Verdad? No fue tan rápido La forma De llamarle así Entonces Bachman No mencionó Que era un diagrama De bases De datos Porque no existía El término ¿Verdad? Le llamó Diagrama De estructuras De datos El famoso DSD De Bachman Que incluso Se utiliza Esa misma forma Para darle vida Al nuevo A la nueva Anotación De Bachman Que utiliza Data Modeler Por ejemplo Que sí está basado En este En este diagrama Les menciono Este diagrama Porque este Apareció junto Con el modelo Jerárquico Y en red Entonces Es bastante Antiguo Si lo consideramos Como Como una Anotación Pues fue la primera Que apareció ¿Verdad? A partir de los Grafos Los grafos No son parte De las bases De datos Pero sí se utilizó Al inicio Pues entonces Ya se utilizó El diagrama Como tal Como les digo Fue propuesto Por Bachman En 1969 Es una técnica Gráfica Basada en una Anotación De clases De entidades Y clases De conjuntos Así le llamaban En ese tiempo Hecha para la Utilización Del sistema IDS Que es la parte De IDM Pero puede ser Aplicada A cualquier sistema No necesariamente O jerárquico Y en red Sino que incluso Ahora en la actualidad Podríamos utilizarlo Para el modelo Relacional En cuanto Al modelo De equidad Relación Entonces De esa manera Las relacionamos ¿Verdad? Algunas definiciones Importantes De ese tiempo Que es una entidad Que es un objeto Particular Aquí dice Que es una clase De entidad Que es un grupo De entidades Similares Lo que pasa Lo que pasa Es que también Aquí aparecía Empezó La definición De la programación Orientada a objetos Y se usaba Mucho el término Clase Sin embargo El término Clase Empezó a desaparecer Cuando estábamos Hablando ya Del modelo Relacional ¿Verdad? Casi no se utiliza Ese término Como tal Pero si ustedes Regresan A los artículos Presentados En esos años Si van a encontrar Mucho ese término O sea Clase de entidad Clase de conjunto Que en realidad Lo que definen Es entidades Las asociaciones Y la asociación Que hay entre ellos Para definir Una base de datos ¿Verdad? Elementos gráficos Pues básicamente Aquí empieza todo ¿Verdad? Bachman Cuando define Por ejemplo Una clase de entidad Lo define Dentro de un rectángulo Y hasta el día de hoy Seguimos utilizando Ese rectángulo ¿Verdad? Con algunas variantes Por ejemplo Barker Con las esquinas redondeadas Pero las demás Las demás notaciones Siguen utilizando Este tipo de De rectángulo Se utiliza una flecha No una pata de gallo Como en la actualidad Se utilizaba una flecha De hecho En la notación Bachman De data modeler Se sigue manejando Esa flecha ¿Verdad? Que representa Una clase de conjunto No le llamaba asociación Como tal Le llamaba clase de conjunto Para Designar roles Entre ellos Por ejemplo Una clase padre Una clase hija Según COD O una propietaria Y una miembro Como se mencionaba antes ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Podría ser así Tenemos una entidad Departamento Una entidad Empleado La entidad Llamémosle Departamento De la propietaria Es decir La clase Perdón La entidad Padre Y la entidad hija Que es la El empleado Para Bachman Era una entidad Miembro ¿Sí? Entonces Un empleado Pertenece a un departamento La flecha Normalmente La podemos definir Del lado Donde va En la actualidad Como decimos ¿Verdad? Donde va El muchos Pues la flecha De Bachman Es como El muchos De la pata De gallo ¿Verdad? Entonces Si por ejemplo Hacemos una flecha Así para definir En la anotación Bachman Es exactamente Lo mismo Que yo defina esto De hecho Es una relación De uno a muchos Lo que pasa Que en ese momento No se definía Como tal ¿Verdad? Era muy antiguo Como para Tener todo ese tipo De cosas Incluso El modelo Entidad de relación Definido en el año 75 Todavía le hizo falta Muchas cosas Que poco a poco Se fueron extendiendo ¿Verdad? Y ahora Los utilizamos Por completo En cuanto a las topologías Podría utilizar No solo para la parte Jerárquica Sino también Para la parte Enreda Y en general Para la parte Arbórea Porque Podríamos tener Conjuntos de árboles Que van formando Por decir así Entre conceptos Como un bosque Entonces Este modelo O esta anotación Servía para eso ¿Verdad? Algunas otras cosas Importantes Por ejemplo Cuando los miembros Eran opcionales Se ponía De forma discontinua La línea Y eso Hasta el momento Se sigue trabajando De esa forma De esa forma Discontinua Para definir Esa parte opcional Entonces Imagínense Ya desde los años 60 Ya las flechas Discontinuas Ya representaban Algo opcional ¿Verdad? Entonces Hay que utilizar Ese concepto ¿Ok? También había Diagramas de red Que se utilizaban Con la parte De Diagrama de estructura De datos De Batchman Lo que hacía Era que dos flechas Iban a una misma entidad Por ejemplo Un libro Que tiene Varios autores O un autor Que escribe Diferentes libros Entonces Es una relación De muchos a muchos En ese momento Pues ya existían Las relaciones De muchos a muchos Y ya se sabía Que había que Descomponerla ¿Verdad? Se descomponía Por ejemplo En una entidad Como esta Entonces Esta entidad Era como una entidad De descomposición En la actualidad Le llamamos Intersección O asociativa Hay diferentes nombres Para nombrarla ¿Verdad? Entonces Pues ahí Se pueden ir manejando También podríamos Encontrar Que hay diferentes Miembros En el sentido De que Hay una bifurcación O una unión Por ejemplo Un miembro Que tiene varios padres O una Clase propietaria Que tiene diferentes Clases miembros O hijas Entonces Aparecía esa parte ¿Verdad? Bifurcada Si se divide Fusionada Si se une ¿Ok? Por ejemplo Si quisiéramos Modelar La ubicación De una base De datos Para una empresa Puede ser En el sentido De definirse Multinacional Para poder Definir el país Podríamos decir Que un país Tiene departamentos Un departamento Tiene municipios Y un municipio Tiene comunidades ¿Verdad? Entonces Tenemos Países Departamentos Municipios Y comunidades Como lo hacemos Por ejemplo Yo podría definir Esto País Departamento Municipio Y comunidades Habíamos quedado ¿Verdad? Municipio Comunidades Entonces Definimos Por ejemplo Ciertos Rectángulos Y podríamos Definir Flechas Entre ellos Y estaría Mi modelo De estructura De datos El DSB Lo voy a poner Por acá Para que Recordemos El programa De estructuras De datos De Bachman De 1969 Entonces Aquí es donde Se da Esa forma Jerárquica ¿Sí? Un país Tiene muchos Departamentos Un departamento Tiene muchos Municipios Un municipio Tiene muchas Comunidades En la actualidad ¿Cómo arreglaríamos Esta forma Jerárquica? ¿Será que hay otra Forma de representarlo? ¿Qué dicen Ustedes? ¿A qué te refieres Con la abstracta? ¿A qué te refieres Como generalizándolo En una entidad Y haces un lazo ¿Verdad? Su compañera Lo que propone Es poner Por ejemplo ¿Cómo le llamarías A esa entidad? Podría ser como Lugar Ubicación Pongámosle Ubicación También podría llamarse Lugar ¿Cómo puede ser? Entonces Lo que dice Su compañera Y también Samuel Lo menciona Es que esto Podría ser Una relación Recursiva 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 La parte Hay un join Y hay un join Y hay un join Atributos Porque si Porque si cada Podría ser uno Podría ser uno O varios representantes O una junta Al final de cuentas Cada uno Tiene mandatos Diferentes Cada quien Tiene un alcance Totalmente distinto Y normalmente Todo eso Va a tener Por ejemplo Flechas Que van a Definir Esas asociaciones Distintas Para otros lugares Y que son Específicos Por ejemplo Para el país O para el municipio O para el departamento O para la comunidad ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa cuando yo Tengo una sola entidad? O sea Cuando yo haga Una asociación Para un lugar Resulta que En esa asociación Estoy tomando A los cuatro Al mismo tiempo ¿Sí? Entonces Si esa Ubicación Lo que estoy Representando Es Por ejemplo Al representante Por ejemplo Al gobernador Entonces Va a tener Una asociación Con una persona Y que al final De cuentas Esa ubicación También podría ser De país Municipio Comunidad A un gobernador Por eso es de que Samuel desde el principio Dijo Ahí le ponemos tipo Sí Porque ese tipo Podría Darme una pauta Para decir Ah bueno Si es un departamento Pues entonces No tiene una asociación Con un Con un mandatario Por ejemplo O con un alcalde Sino que es con un gobernador Pero entonces Eso ¿Quién me lo define? El problema Es que ustedes Lo tendrían que definir Por ejemplo Más adelante Con programación Y sí se puede hacer Por supuesto Que se puede hacer El problema Es de que Cuando ustedes Ya entren A una Empresa Llamémosle De un tamaño Pues grande Normalmente Todos los roles Están definidos Y de forma independiente O sea Un DBA Es un DBA Un programador Es un programador Un analista Es un analista Un diseñador Es un diseñador Un arquitecto Es un arquitecto ¿Sí? Entonces Todos los roles Sí están separados Por lo tanto Ustedes como DBA Cuando están creando Su Su Modelo de datos No van a poder Ir a tocar La programación Eso lo va a hacer Lo hace alguien más ¿Cómo saben ustedes Que lo va a hacer bien? O lo va a hacer Como ustedes Estaban pensando Entonces Hay problemas ahí ¿Verdad? Entonces La idea es Si yo tengo Más asociaciones Que salen De cada una De esas entidades Mejor yo prefiero Utilizar El modelo De la izquierda Porque yo sé Que de esa manera Lo voy a restringir bien Ya que voy a escribir Consultas más grandes Pues las tengo Que escribir Más grandes Porque así es El asunto No voy a reutilizar Nombres Por ejemplo Como la parte De ubicación Pero voy a evitar Que tenga ciertas Inconsistencias La base de datos Que al final de cuentas Esa es mi responsabilidad Que no tenga redundancia Que eso mantenga La consistencia Y por lo tanto Se garantiza La integridad De la base de datos Pero si yo Ni siquiera Puedo hacerlo Desde mi modelo Entonces Ahí voy a tener Problemas ¿Verdad? Entonces Hay que tener cuidado Con la generalización Si se puede utilizar Yo puedo poner Una entidad Llamémosle Genérica Que lo va a hacer Un poco Un poco mejor Entonces Pero Consideren bien Este tipo de cosas ¿Verdad? Si hay asociaciones Que vayan a otros lugares Entonces ya son cosas Muy específicas ¿Verdad? Ahora Si no las hay Pues eso ya es otra cosa ¿Verdad? Si no las hay Podríamos empezar A hablar De una De una entidad Genérica Como el de la derecha Pero entonces Hay que analizar bien Cómo está El El enunciado ¿Verdad? O hacer bien El análisis de datos En la empresa Donde ustedes vayan A basarse Para crear Su Su modelo de datos ¿Ok? Entonces Como les decía Seguimos con la parte De las flechas Porque es El de la más estructura De datos ¿Verdad? Pero para que no se pierdan Relación en la punta De la flecha Como La La Luego La jardinalidad De muchos Ahí va la parte De uno a muchos ¿Verdad? De hecho En el diagrama Estructura de datos Solo existía ese tipo De asociación Más adelante Se van a definir Por ejemplo Relaciones de muchos A muchos En una sola En una sola Flecha Por decirlo así Porque va a ser Una flecha Con doble Doble extremo ¿Verdad? O sea Bidireccional Por decirlo de esa manera Pero en este momento No se usaba ¿Verdad? O por ejemplo Flecha sin Ese De esa terminación Extremo de flecha Que solo sería una línea Para relaciones De uno a uno ¿Verdad? Pero eso es más adelante Por el momento Pues solo se maneja De esa forma ¿Ok? Preguntaba también Su compañera Si vamos a Almacenar Las presentaciones Con todo Y las Las anotaciones Las anotaciones No las he estado guardando Eso va a estar en el video Entonces Pueden ver el video Para ver ese tipo de cosas Todo lo que yo escriba ¿Verdad? Ahora lo demás No queda en la Presentación ¿Verdad? Entonces Me preguntaban eso Entonces En resumen Los diagramas Pueden ser simples O complejos Porque pueden ser Jerárquicos O en red Entonces ahí va cambiando Un poco la definición Son simples Por tener clases De entidades únicas Mientras que las complejas Podrían tener clases De entidades En el sentido De empezar a generalizar Jerárquicos Porque solo tienen Un nodo dominante Mientras que en red Podría tener Varias asociaciones Entre nodos ¿Verdad? Además Se perfila Un lenguaje De administración De datos Dividido en dos partes De lenguajes Y aquí es donde Empieza A definirse Cosas más adelante Por ejemplo El famoso DDL y DML De SQL Fueron definidos A finales De esta década ¿Verdad? No fue cuando Se creó La parte De SQL Eso Lo reutilizaron Para tenerlo De esta manera Solo para darles Una idea Que ahorita Todavía no hemos Empezado a ver El modelo Entidad Relación Ni las diferentes Notaciones Pero como ya Empezamos a ver El diagrama De estructura De datos De los años 60 Solo para poder Compararlo Por ejemplo En la notación Batchman Moderna Hay algunos Cambios Por ejemplo Si yo estoy Haciendo una Opcionalidad Que es Obligatoria Por ejemplo De uno a muchos Como es la primera Yo hago una flecha Con cerrada El extremo Pintada de negro Y esa es una relación De uno a muchos Pero si yo quiero Una relación De cero a muchos Que en ese momento En los años 60 No existía Pero ahora ya existe Entonces Yo la flecha La dejo Pintada de blanco Así es como Hago la diferencia En la actualidad Además también Relaciones De uno a uno Por ejemplo Si es de cero a uno Pues es Un círculo Blanco ¿Verdad? Y si es de uno Y solamente uno O exactamente uno Pues es un círculo Pintado de negro Entonces en vez De una flecha Ahora le agregamos También un círculo ¿Verdad? Para poder definir Ese tipo de asociación Entonces Así es como Se utiliza En la parte nueva Y la asociación Identificadora Igual como Lo trabaja Barker ¿Verdad? Que esta flecha Perpendicular Hay que tener Mucho cuidado Porque la notación Por ejemplo De Crossfoot La utiliza Como una opcionalidad Entonces Son significados Totalmente distintos Por eso No hay que confundir Las notaciones Porque tal vez Para una notación Significa algo Y para la otra Notación Significa algo Totalmente diferente En Data Modeler Podríamos ver Este tipo Aquí les puse Diferentes asociaciones Para que se den cuenta Particularidades De la notación Esta aquí Si se divide La caja rectangular En diferentes secciones Una en el nombre Otra en el atributo Y otra en las llaves primarias O si va a meter Alguna restricción ¿Verdad? Las foráneas Por ejemplo Están metidas Dentro de los atributos Solo con una F La llave primaria Con una P ¿Verdad? Y si es de las dos Una llave primaria Y foránea Al mismo tiempo Una PF Pero esta es la notación De Batchman ¿Sí? Entonces si ustedes Quieren hacer la notación De Batchman Pues entonces Usan esta Por ejemplo Para los Los ejercicios Que me subieron Donde dividen La caja Pues entonces Debería ser así Pero yo no vi En ningún momento Flechas Por ejemplo Pues por eso les digo No hay que Confundir o mezclar Las diferentes notaciones Si van a usar una Investigen bien Cuáles son los elementos Gráficos Y lo usan ¿Sí? Hagamos otro ejercicio Por ejemplo Una clasificación De vehículos Y desde la perspectiva Jerárquica ¿Verdad? Por ejemplo Vehículos terrestres Acuáticos Aéreos Con algunas ocurrencias Que son Por decirlo así Instancias O tuplas Si lo queremos ver Desde la parte relacional ¿Verdad? Acordar que la clasificación Es disjunta Es decir Está totalmente separado Entonces yo podría Tener un modelo Como este Tengo un vehículo En la parte superior Es como si fuera un árbol Tengo entonces Un tipo que sería terrestre Un tipo que es acuático Y un tipo que es aéreo Y en cada uno de ellos Puedo mostrar las ocurrencias Que es algo raro ¿Verdad? Porque ahorita En la actualidad Nosotros no lo hacemos De esa manera Eso se hacía En los modelos jerárquicos Y en redes Poner ocurrencias Dentro de nuestro Diagrama Entonces por ejemplo En la parte terrestre Yo podría tomar un carro Podría tomar una motocicleta En la parte acuática Podría tener un barco En la parte aérea Un avión En un helicóptero Son las ocurrencias O instancias O tuplas Que va a tener Cada una de las entidades Pero en ese momento Se ponía de esa forma ¿Verdad? Entonces cuando miren Un tipo de diagramas De este estilo Pues es un diagrama Estructural de datos Y que además Incluye a las ocurrencias Dentro del mismo diagrama ¿Verdad? Este es Netamente jerárquico ¿Sí? ¿Qué problemas puedo obtener A partir de este modelo? Por ejemplo Si yo quisiera suponer La existencia De un hidroavión Dentro Como una ocurrencia Dentro del De diagrama anterior Entonces este vehículo Al mismo tiempo Es acuático Pero también es aéreo Porque es un hidroavión Entonces el modelo Como tal Se convierte en red Ya no es un modelo jerárquico ¿Por qué? Porque hay un elemento Que lo puse aquí en gris Que comparte precisamente La definición De lo que es El hidroavión Por lo tanto Tiene por ejemplo Dos padres Una clasificación acuática Y una clasificación aérea Porque puede ser Cualquiera de los dos ¿Verdad? Entonces Aquí Por ejemplo Si ustedes lo piensan Como un XML Tendríamos un grave problema ¿Verdad? Porque si yo defino Por ejemplo Esto como etiquetas Por ejemplo Si yo le pongo esto así Al final Entonces tendría que tener Un vehículo Terminándolo ¿Verdad? Si fuera un XML Adentro de este El de hasta arriba Pondría estos Adentro de terrestre Pondría carro Y a motocicleta Y ahí terminaría Terrestre ¿Verdad? Si fuera un XML De ahí barco Y ahora ¿Qué hacemos con hidroavión? ¿Será que está dentro De acuático O está dentro De aéreo O está dentro De los dos Y eso Imagínense Si lo meto Dentro de los dos ¿Qué debería De ser lo más adecuado? Porque es de los dos Tipos Estoy creando Una redundancia En el modelo Tengo un hidroavión Definido en acuático Y tengo un hidroavión Definido en aéreo Y como es un XML Lo tengo que definir En ambos Porque no hay como Una forma de compartir La estructura jerárquica Entonces Ese es el principal problema Que tengo A partir de De este tipo de modelo Que se vuelve más complejo Por esa razón Se convierte En un modelo en red Y que hay que solucionarlo De otra forma ¿Ok? Características Pues hay un conjunto De tipos de registro Conjunto de asociaciones No hay más de una asociación De tipos de registros Las asociaciones Forman un árbol Y las asociaciones Son de la forma De uno a muchos No existía de otra forma ¿Verdad? En este momento Solo de uno a muchos Por eso lo de la flecha En la actualidad Pues ya Ya modificamos El La notación de Batchman Para que pueda Funcionar Con todas las demás ¿Verdad? Por ejemplo Considerar el siguiente Grafo de información El elaborar el diagrama Estructura de datos Como les decía Antes Se utilizaba mucho La parte de los grafos Entonces Incluso Este es Una figura De unos artículos Donde se presentan Precisamente Estos modelos O cómo se implementaron Las bases de datos De este tipo Entonces Ese sería el grafo Y si se dan cuenta Hay un problema Porque hay una Hay un ciclo Por decirlo De esa forma Entre presidente Administración Y Estado ¿Verdad? Hay una restricción Arbórea Que vamos a ver Que es Las asociaciones Deben ser de uno a muchos Entre padre e hijos Pero el problema Es de que Aquí por ejemplo Vamos a encontrar Este tipo de cosas Relaciones de muchos a muchos O incluso Ciclos ¿Verdad? Que no son relaciones De muchos a muchos Pero se encierra Como tal Y el otro Que está del lado izquierdo Que es la parte de elección Ahí sí Es jerárquico Netamente ¿Verdad? Entonces Pero el problema Es de que tengo Dos problemas graves Del lado derecho Uno que es como Un tipo de ciclo Y otro que es Una relación De muchos a muchos Este sería El drama De estructura de datos ¿Verdad? El DSD Y así Tenía que quedar El asunto Es cómo lo implemento Por ejemplo Si fuera un XML Cómo almaceno Toda esta información Entonces Tendría muchos problemas ¿Verdad? Entonces Por eso Ese tipo de asociación Ya sea recursivas Incluso recursivas Entre diferentes entidades No solamente Porque por ejemplo Esto de aquí Si yo quisiera usar Una pata de gallo Por ejemplo Lo podría hacer De esta manera Y aunque parece Que no fuese recursiva Es recursiva Es un ciclo Solo que entre Tres entidades Normalmente nosotros A eso no le vamos De esa forma Para nosotros Una Perdón Para nosotros Una Entidad Que es Recursiva O reflexiva Es así ¿Verdad? Pero sí Podría haber Una forma De recursión O reflexividad Entre varias entidades Que es lo que está pasando Precisamente En el ejemplo anterior Entonces Esa forma recursiva Las asociaciones De muchos a muchos Serían asociaciones Complejas Que sería difícil De hacer Entonces ¿Cómo transformamos Este ejemplo Que estamos viendo Para poder almacenar La información En un modelo jerárquico? Porque acuérdense Que estamos viendo El modelo jerárquico Con diferentes árboles Entonces La solución Por ejemplo Ustedes En un XML ¿Cómo soluciona Este tipo de problemas? Creando diferentes De XML ¿Verdad? Pues ahora sí Se dan cuenta Que el de arriba Tiene un presidente Y tiene relaciones De uno a muchos Por eso son las flechas Hacia cada una De las demás entidades Eso sería un árbol ¿Verdad? O un XML Si lo quieren ver así Este sería el número uno Tendrían que tener Un número dos Y un número tres Y entonces garantizamos Que hay relaciones De uno a muchos Siempre No en red Sino siempre jerárquico El problema de esto Es que entonces Por ejemplo Voy a tener Redundancia entre ellos Redundancia entre estos Aquí Y acá Siempre va a haber redundancia Recuerden que si yo agrego Redundancia a mis modelos Estaría afectando Y podría caer En una inconsistencia Y si mi base de datos Se vuelve inconsistente Significa que ya no es íntegra Ya no garantizo La integridad De la base de datos ¿Verdad? Entonces pero De todos modos Sí se puede hacer Pero hay que tener cuidado Al estar manejando Este tipo de datos ¿Verdad? Para mantener Esa forma jerárquica ¿Qué ventajas Se encuentra en este modelo? Primero Sería la simplicidad Segundo Que es fácil de implementar Lo más fácil Que podrían tener Ni siquiera tienen Llaves foráneas O la concepción De una llave foránea O ni siquiera punteros Como se manejan En las bases de datos En red Entonces es muy fácil ¿Verdad? Eso fue lo que Lo que ayudó ¿Qué desventajas? No permite Asociaciones complejas Que de hecho En la vida real Sí hay A operaciones de inserción Y eliminación Podrían volverse complejas Por ejemplo Si yo elimino Uno de las Por ejemplo Imagínense un XML Si eliminan Una etiqueta Hay que tener cuidado Que adentro de ella No hayan más etiquetas Si no se van todas ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado Con eso Las operaciones de eliminación Pueden perder información Ya Es lo mismo Que estábamos hablando Y no es sencillo Hacer consultas simétricas ¿Verdad? Entre diferentes Asociaciones Que hayan Porque al final de cuentas Todo es jerárquico Entonces no puedo tener Asociaciones Entre otros ¿Verdad? Ya se empezó A definir un lenguaje De consultas Con algunos términos Muy similares A los que manejamos Un insert Un delete Un replace Un get Que sería para recuperar En ese momento Pues ya se trabaja Ese tipo de consultas ¿Verdad? Pues un poco más largas Y se quería hacer Cosas más específicas Y no era tan Llamémosle Natural De escribir Como lo es Por ejemplo SQL Que es un poco más Natural De la forma declarativa Para hacer más fácil Por ejemplo La parte de las consultas Que incluso En el modelo relacional No existía SQL Era otro lenguaje Llamado alfa Que garantizaba Por ejemplo La parte de álgebra Y la parte de cálculo Relacional Pero se dieron cuenta Que ese lenguaje alfa Pues era un poco Complejo Para estarlo implementando Y que la gente Lo estuviera utilizando Porque tienen Notaciones matemáticas Entonces había que hacerlo Un poco más sencillo Y de hecho IBM fue el que se dio cuenta De eso Y como ellos Iban a presentar El primer DMS Y que fuera Para gente Que quería comprar El DMS Tenía que ser De esa forma La gente No iba a ser Un experto matemático En que estuviera Haciendo las consultas Entonces Ahí es donde venía El asunto Y por eso Se dieron cuenta De eso ¿Qué implementaciones Hay en la actualidad ¿Verdad? Está Dabas IMS Focus Hay varios formatos De almacenamiento Como la parte De XML Que es el mayor Representante De la forma jerárquica Inspirado en XML Quitando todas las etiquetas Pues se convierte También Formatos como De almacenamiento Como JSON Sin embargo JSON ya sirve También para La parte de objetos Entonces Pero sí Podríamos mantener Una forma jerárquica Con JSON Lo que pasa es Que no tiene etiquetas Pero al final de cuentas Siempre sigue siendo jerárquico Entonces son formatos De almacenamiento De este tipo ¿Verdad? Luego ya nos pasamos Al modelo de datos En red Pues ya se dan cuenta Que es una mejora Al modelo jerárquico Cuando utilizan O cuando aparecen A sucesiones Que son un poco Más complejas Dentro de la parte histórica De la clase anterior Habíamos mencionado DBTG Que sería Database Task Group La idea de ellos Era recomendar un lenguaje Especificar un sistema De base de datos Y en ese tiempo Pues era el lenguaje Que más utilizaba Por lo tanto Utilizaban COBOL ¿Verdad? Para poder definir Este tipo De BMS Ya aquí ya se empezó A hablar de herramientas Usuarios del sistema Construcción de un modelo Como tal Basado en necesidades reales ¿Verdad? Pero con Toda la parte De Si apareció Una relación De muchos a muchos Poder implementar De esa manera ¿Verdad? Proponer por ejemplo Un diseñador De la base de datos Para poder Trabajar Entonces Cuando aparece El modelo en red Si ya estaba Enfocándose más A crear un DMS Como lo conocemos ahora ¿Verdad? Dentro del proceso De desarrollo Lo importante aquí Es Cómo se hacía En ese tiempo Y que ahorita Lo podríamos Seguir haciendo De esa forma Y es muy bueno Por ejemplo Primero Identificar entidades Y atributos ¿Verdad? De hecho Eso es lo que a veces Hacemos con un enunciado Luego de identificarlos Determinamos los atributos Que identifican Determinamos atributos Que no identifican ¿Verdad? También identificar Grupos repetitivos Que eso a veces No lo hacemos Sino que eso Solo hasta cuando Llegamos a la normalización Lo vemos Colocar un identificador De una entidad A otra cuando haya Una asociación Y si es de muchos A muchos Transformarla Que de hecho Eso todavía Lo hacemos De esa forma Cuando miramos Una relación De muchos A muchos Ya sabemos Que descomponemos Eso viene Desde los años 60 ¿Verdad? Entonces es algo Antiguo Y eso es lo importante Precisamente Estos modelos Cosas que todavía Usamos en la actualidad Que fueron inventadas En esa década ¿Verdad? Representaciones De muchos A muchos Descomponen Nueva Con una asociación Llamémosla Intermedia Intersección Asociativa Entre dos Entidades ¿Verdad? Por ejemplo Aquí Sería como Que dice La asignación Entre estudiante Y curso ¿Verdad? Acuérdense Lo de los ciclos O la parte De las relaciones Reflexivas O recursivas Con Más de una Entidad ¿Verdad? También hay que Arreglarlas De cierta forma Dentro del esquema De la base de datos Pues se definía Las tablas internas Por primera vez También empiezan A hablarse De tablas Y eso Que no hemos Llegado a la parte Relacional ¿Verdad? Pero ya se usaban Tablas El problema En ese tiempo Era la organización Cómo definir Los archivos Había muchas Formas de hacerlo Y por eso A veces No era muy Compatible ¿Verdad? Era muy Dependiente De la forma Del almacenamiento Como era un programa Un lenguaje Perdón De programación Necesitaba saber Exactamente Si para la organización Utilizaba archivos Secuenciales Indexados O utilizaba Archivos hash O de acceso directo O con inversiones O estructuras De anillos O con cualquier Otro tipo De estructuras Que se manejen Por ejemplo Un árbol B Solo que el árbol B Se empezó a implementar Después Entonces El problema Era si yo utilizo Un lenguaje De programación Para hacer eso Tendría que conocer La organización La idea Del modelo Relacional Que vamos a ver En las siguientes Semanas Es precisamente Independizarlo De eso Yo no necesito Saber Cómo se implementa Mi base de datos Yo solo necesito Crearla como tal Desde una manera Conceptual y lógica Pero toda la parte Física Tiene que ser Transparente Para mí En cambio En ese momento Todavía no Se hacía De una forma Más directa Aunque El diagrama De estructura De datos Sirve para El enfoque Jerárquico También era Funcional Utilizarlo Para el enfoque En red ¿Verdad? Por la parte De las asociaciones Ya vimos Que los ejemplos Están de esa forma La parte De las consultas Y algo importante Sacar de ellos Era que ya empezaba A clasificarlas En diferentes cláusulas Por ejemplo Una cláusula Introductoria Una cláusula De área De registro De conjunto Que define Varias partes Por ejemplo De la actual Consulta de SQL Representado Pero con las consultas De ese tiempo ¿Verdad? Esto ya lo habíamos visto ¿Verdad? La parte De la asociación De muchos a muchos Entre presidente Y congreso Pues entonces Es el enlace Precisamente Entre ellos ¿Verdad? Por ejemplo Para escribir Una consulta Para una asociación De muchos a muchos Había que escribirlo De esta forma ¿Verdad? Esto no se los voy a preguntar Solo se los estoy usando Como forma De historia Que así es como Se manejaba En la parte De las consultas ¿Verdad? Entonces También Por primera vez Aparece el término De procedimiento En el sentido De una parte lógica Que busca O que conlleva La forma de aumentar Un esquema declarativo ¿Verdad? Llevar Por ejemplo No solamente Hacer un insert Sino que además De hacer un insert Hacer cualquier otra cosa más Entonces lleva todo Un procedimiento Para más adelante Por ejemplo En la cualidad Manejar procedimientos Almacenados Por ejemplo Una llave De base de datos Es un identificador Único Que es asociado Con cada ocurrencia Registro De la base de datos Así se definía Una llave primaria Antes ¿Sí? Como un identificador Único Y de hecho En la forma Llamémosle conceptual Todavía se sigue Manejando ese término Como un identificador Ya cuando bajamos Al modelo relacional Que sería El esquema relacional Ya definimos Una llave primaria Y con una llave primaria Definida desde Perspectivas De unicidad Y minimalidad Entonces Pero eso ya es Otra definición En el modelo relacional ¿Verdad? Pero sí Se refiere a lo mismo Un identificador Lo que pasa que Necesitamos Detallar un poco más La semántica De ese identificador ¿Verdad? Implementaciones Aquí sí hay Un poco más En red La parte De IDS De MS También Que eran basados De IBM Está Folas también Pero no No es tan Famosa Y les muestro Por ejemplo La Lo que muestra DB Engines En su página Esta es una imagen Un poco antigua Pero sigue siendo Igual Entonces no ha cambiado Más o menos Las bases de datos Sí casi no cambian En el sentido De estar subiendo Bajando muy rápido ¿Verdad? Pueden pasar años Y todo sigue Casi igual Algunos cambios ¿Verdad? Pero Si hablo por ejemplo De modelos específicos Por ejemplo A este le llaman Navegacional Ahí entra La parte jerárquica Y en red De hecho siempre Están estos dos El IMS Y DMS Que ambos son De IBM Aunque esté En el número Número uno Número dos De ese paradigma Vamos a ver Más adelante En qué lugar está De forma general Por ejemplo Si yo quisiera Modelar el comportamiento De una organización Que consta De departamentos Estos departamentos Tienen empleados Y los empleados Tienen dependientes Ahí hay una forma Jerárquica ¿Verdad? Pero a su vez Puede involucrarse En uno o más proyectos Uno o más proyectos Y viceversa Ahí hay una relación De muchos a muchos Que acuérdense Que en la forma jerárquica Sería difícil De implementar Habría que Descomponerlo En dos árboles Distintos Los proyectos Además constan De partes Que los distribuye Un proveedor Y cada parte Está compuesta De otras partes Otra vez Verdad Relaciones De muchos a muchos Incluso no solamente Binarias Sino también Ternarias La parte proveedor Parte proyectos Son tres entidades Que se están uniendo Para definir Un tipo ¿Verdad? De parte Entonces presentada En un proyecto Puede ser Por diferente proveedor Entonces ahí cambia La tupla Entonces por eso Es ternaria Además La parte Que está compuesta Por otras partes También es una relación De muchos a muchos Pero con ella misma ¿Verdad? Entonces ¿Cómo la mostramos Con un diagrama De estructura de datos? De esta forma En la parte izquierda Vemos la parte jerárquica En esta parte Miramos La descomposición De una relación De uno a muchos ¿Verdad? Las flechas están Para Hacia la entidad De intersección Luego tenemos Por ejemplo De este lado Y lo quiero encerrar Hasta acá Tenemos esta parte Que es una relación Ternaria ¿Verdad? Por ejemplo En el modelo Entidad relación Original De Peter Chen Las asociaciones Ternarias Como esta Si se manejaban De esa forma De hecho Esto lo vamos a ver Después Que se convierte En un rombo Perdón Ese rombo Se conecta Con tres entidades En la actualidad Nosotros no lo hacemos Así Mejor preferimos Descomponerlo Así como está acá Y que sean Relaciones binarias Aunque sean Tres diferentes No solo Una asociación Sino que sean Tres diferentes Mejor Tres binarias Que una ternaria Por ejemplo Si se prefiere De esa forma Y la última Que es una De parte Con sus mismas Partes Pero como es Una asociación De muchos a muchos Entre la misma Entidad Entonces simplemente Se utiliza una más Para poderla Encerrar ¿Verdad? No son tres Como en el caso Del empleado Proyecto Que es una Entidad De intersección Aquí como es Parte Hacia parte Entonces uso Una entidad De intersección Que se llama Parte Parte Y que va Con ella misma Por eso Las dos flechas Van hacia ella ¿Verdad? Es como que tuviera Una parte acá Una parte acá Y la de en medio Parte Parte Básicamente Básicamente Lo mismo Que esto ¿Verdad? Pero ahora Si yo le doy Vuelta A esto De acá Por ejemplo Lo que sucede Es de que Entonces Podría Por ejemplo Pasarlo Para acá Entonces Esta flecha Es como que También se jalara Y queda de la misma Manera Para acá Entonces Por esa razón Queda así ¿Verdad? Una entidad Con dos flechas Hacia la otra Que es la de Muchos a muchos ¿Ok? Entonces Vean que todavía Estamos manejando El diagrama De estructura De datos No hemos llegado Al modelo En que De relación En el modelo Relacional Para poder hacer Variantes Entre estos ¿Verdad? Sin embargo Si ustedes lo miren Si podríamos Convertir Esto En un Modelo De entidad Relación Ya sea Con la notación De Peter Chen Original O con la notación Barker O con la notación Bachman O con la notación IE Con la que ustedes Quieran ¿Verdad? Y de hecho Quedaría muy parecido No hay tantos Cambios En cuanto a eso ¿Ok? Luego pasamos Al modelo Orientado a objetos El modelo Orientado a objetos Debería de ser Un modelo Muy Utilizado Porque si La programación Orientada a objetos Es uno De los paradigmas Que más se utilizan Para construir Aplicaciones Entonces La base De datos Orientada a objetos También debería De ser así ¿Verdad? Acuérdense La mayoría De lenguajes Que están Entre el top 10 La mayoría Son de programación Orientada a objetos Vamos a encontrar A Java Vamos a encontrar A C++ Vamos a encontrar A T Sharp Vamos a encontrar O si no De paradigma múltiple ¿Verdad? Como C++ Como Python Incluso puedo manejar En la parte de objetos PHP también Tiene soporte Para objetos Entonces Muchos de los lenguajes Del top 10 La mayoría Tienen ese soporte ¿Verdad? Algunos no Pero En su mayoría Eso significa Que en su mayoría Debería de representarse Como O almacenarse En una base De datos Orientada a objetos La persistencia Debería de ser De esa manera Sin embargo No es así ¿Verdad? Como se han dado cuenta Esto por muchos motivos ¿Verdad? El modelo Apareció formalmente En 1985 Aunque el origen Data de los años 60 Porque acuérdense Que la programación Orientada a objetos Aparece en esta época Lo que pasa es que Hasta en los 80 Se vuelve como famoso El paradigma Porque ya se puede Implementar La limitación De recursos Que existía En los años 60 Provocaba muchos problemas Para poder implementar Ese tipo de De Llamémosle Paradigmas ¿Verdad? En la actualidad En la actualidad Ya no Desde el año Desde los años 80 Para acá Ya no tenemos Problemas Muchos De restricciones Entonces Ya podemos hacerlo Como nosotros queramos Normalmente Se utilizan Diagramas De clases De UML Para hacer el modelo Ahí sí Se utiliza UML Entonces ahí Trabajan De esa forma En uno de los libros Que yo utilizo Está esta Comparación Hay una comparación De una representación Orientada a objetos Hay una comparación Con lo que es Un UML Un diagrama Como tal Y otra comparación De un modelo Entidad-relación Y aquí Venimos ¿Verdad? Con el nombre Este es uno De los Llamémosle Libros Más famosos Está Claro El libro de Dave Y algunos otros Pero A nivel mundial Ese también se usa mucho Les quiero remarcar Se llama Modelo Entidad-relación ¿Verdad? No es un diagrama Es un modelo Por eso yo lo meto Dentro de los modelos De datos ¿Sí? El modelo Entidad-relación Y eso no me lo inventé yo Yo solo le estoy diciendo Lo que dicen los libros ¿Verdad? Entonces Y aquí hasta lo repite ¿Verdad? Modelo Entidad-relación ¿Verdad? Claro Es la representación Diagramática Pero por detrás de él Hay algo En cambio Miren esto En ningún lado Miro yo Que diga modelo Ahí si dice diagrama ¿Verdad? Entonces Solo es para Hacer esos indicativos Pero como les digo Hay que tener cuidado Con eso ¿Verdad? La representación De objetos Recuerden que Cada uno va a estar Adentro de ellos Nosotros lo miramos Como este diagrama De clases Así separado Pero en realidad Internamente En la memoria Yo lo tengo adentro Porque es como Si fuera un atributo De la clase principal Entonces Entonces el Customer Enline Va a estar adentro Por eso En la representación De objetos En la parte izquierda Lo tomamos así ¿Verdad? Como parte de Entonces De hecho Esos son Uno de los principales Problemas Para la parte De las bases De datos Orientadas a objetos Cómo Hacemos la persistencia De esos objetos ¿Verdad? En cambio Un modelo relacional Que implementa Después de un Modelo de entidad Relación Pues es mucho Más sencillo Hacerlo ¿Verdad? Tal como Miran ustedes El modelo de entidad Relación Lo convierten A un esquema Relacional Y así lo convierten A la estructura De tabla En cambio Con un diagrama De clases Hacia una representación De objetos No Entonces No hay una equivalencia Llamémosle De forma directa Y eso es Básicamente Uno de los problemas De esta De estos objetos ¿Qué otro Problema tendría? Por ejemplo Lo voy a hacer así Y lo voy a hacer Desde un diagrama De clases Simple ¿Verdad? No lo voy a hacer Tan complejo Es decir No voy a O incluso si ustedes Quieren verlo dividido Lo vamos a poner así Para No mejor Hubiera Mejor dividido Las Mejor sí Lo que pasa es que A veces Se pueden confundir Con lo que son Un modelo Entidad Relación Entonces Mejor sí Le voy a hacer Las líneas Tal como son ¿Verdad? Para que ustedes Sepan Que es un diagrama De clases Más o menos así Entonces Yo voy a tomar En cuenta Para este Que este es Un carro Este es Un motor Y ustedes Saben que Tiene que haber Una asociación Entre ellos ¿Sí? Ah Me preguntaba Lo de doble flecha ¿Qué doble flecha? Lo de partes ¿Sí? Lo de la parte Que tiene varias partes Sí Eso te lo puedo poner Aquí mismo Recuerda que En el modelo Estaba así Parte Y el otro Era parte Parte Y tenía doble flecha Perdón Era para ¿Sí? Entonces ¿Por qué Lo puse de esa manera? Lo que pasa es De que una parte Está compuesta De partes Por ejemplo Vamos a decir Que la parte Uno Si fuese Una tabla Por ejemplo Está compuesta Por la parte Dos Y la parte Tres Y la parte Cuatro Es decir Es decir Una parte Está compuesta Por varias partes ¿Sí? Pero a su vez Por ejemplo La parte Imaginémonos Dos son partes ¿Sí? ¿Sí? Entonces Esto Tengo que Pasarlo para acá Si yo lo muevo Y lo pongo encima Esta flecha Que está acá También se va corriendo Y se convierte En una flecha Que va a estar De este lado Por eso Cuando yo lo pasé Lo borré aquí En realidad Es una sola parte Pero con dos flechas ¿Verdad? Que en realidad Es lo que Obteníamos Desde el principio Esta No sé si te queda Más claro ¿Sí? A veces Es importante Manejar Ejemplos Más específicos De esta manera Porque Esto nos ayuda Mucho a entender Cuando ustedes No entiendan Alguna Ya sea en un proyecto O O ya en la vida real Pónganle ejemplos A Ya específicos De cómo van a quedar Las tuplas Por ejemplo Eso nos puede ayudar Mucho a definir Cómo va a estar el modelo Aunque estamos Adelantándonos un poco Pero a veces Es importante Porque a veces No tenemos muy claro Cómo son esos modelos ¿Verdad? Entonces hay que hacer Ese tipo de pruebas Entonces Regresando a la parte De la programación Orientada a objetos Solo les quiero mostrar Este diagrama Porque Les voy a mostrar Algo muy importante Que es uno de los Principales problemas De la persistencia De los objetos Por ejemplo Un carro motor Hay una dependencia Existencial entre ellos Por ejemplo Un carro tiene un motor Pero si yo al carro Le quito el motor Deja de ser un carro ¿Verdad? Como decimos Coloquialmente Es un cacaste Bueno Entonces ya tengo Una relación Por composición ¿Verdad? No nos vamos a detener Mucho en esto Porque acuérdense Que ya Hay varias clases Que se dedican A ver los diagramas De clases Por ejemplo Aquí yo puedo tener Una computadora Lo voy a poner como PC Para no poner Todo el término Computadora Hay ciertos carros Que tienen computadora Hay algunos carros Que no la tienen ¿Verdad? Los carros Que no la tienen Normalmente Carros antiguos No la necesitaban Es decir Podían Pues manejarse Sin necesidad De que tengan Una computadora Pero A los carros De la actualidad Que tienen computadora Si usted le quitan La computadora Deja de funcionar Ya no funciona Si se quema La computadora El carro Se queda muerto Entonces es una relación Por composición Pero Opcional Entonces ahí es donde Viene una de las diferencias De la programación Orientada a objetos Viene una agregación ¿Si? ¿Si? Entonces Ahora vean esto ¿Para qué sirve La computadora Del carro? Alguien que me escriba ahí ¿Para qué sirve Que un carro Tenga computadora? Para diagnóstico ¿Si? Perfecto Entonces Está siempre Verificando sensores Porque así es como La única forma De interactuar Verifica sensores Y tiene acciones Que de hecho Esa es la definición De un agente inteligente Cuando lleguen a su curso De inteligencia artificial Se van a dar cuenta De todo eso Entonces Hay un sensor Y a partir De la decisión Si por ejemplo Fue un sensor De temperatura Del motor Cuando pasa De ciertos grados Yo lo que tengo que hacer Es una acción Para que no se funda El motor Entonces la computadora ¿Qué es lo que hace? No sé si alguien Ha pasado O ha visto ¿Qué sucede Cuando un carro Que tiene computadora Empieza a calentar El motor? La computadora Apaga Bueno Apaga el motor Por decirlo de esa manera Apaga el motor La computadora Entonces Eso lo que evita Es que el motor Se funda ¿Verdad? Porque si sigue calentándose Todos los empaques Se van a arruinar Se va a meter El aceite con el agua Y todo se va La parte De metal Se va a torcer ¿Verdad? De ahí tienen que mandarlo Al torno Y hacer un montón de cosas Casi que overholear el carro De hecho Overholearlo Entonces Para eso sirve La computadora Precisamente Para apagar el motor Por ejemplo Cuando eso suceda Y para muchas cosas más Pero hablemos de esa En particular Si yo estoy Utilizando Por ejemplo Un lenguaje Como Java Yo tengo que usar Algo como esto Flash carro Como es una composición Motor Vamos a poner aquí Motor M Igual a nul motor ¿Verdad? Si es una agregación Pongo computadora PC Igual a nul Esa es la diferencia Entre una composición Y una agregación ¿Verdad? Y muchas cosas más ¿Verdad? Entonces Estos son atributos De carro ¿Por qué? Porque es una composición Y es una agregación Si fuera una asociación Normal No Eso sería otro tipo de cosa Pero Esos son atributos De carro Ahora Mi pregunta es ¿Cómo hago yo Para que la computadora Al detectar Cierto sensor Por ejemplo De temperatura Apague el motor? Yo lo que quiero es Que class Computadora Tenga un punto No sé si va a ser Parte de atributo Va a ser un método Que diga Motor punto apagar Al revisar el sensor ¿Verdad? Por supuesto Yo quiero Hacer un motor Apagar O incluso Si fuese La misma El nombre De la instancia Un M Punto apagar ¿Verdad? Voy a correr un poco Porque aquí Ya le puse Emris Entonces Yo quiero Apagar el motor Eso es lo que yo quiero hacer ¿Cómo lo hago? La pregunta sería ¿Será que hago Una asociación Luego poner con otro color De aquí para acá En la cual haga No sé Un motor M Igual a mi un motor Y en algún momento Después de un if O en un método O donde fuese Un M punto apagar ¿Será que funciona? ¿Será que la computadora Apaga el motor? ¿Alguien quiera Responder eso? ¿No? No porque son Exacto No sé si fue Él el que habló Pero también lo escribió Entonces no sé si Es alguien más Pero los dos tienen razón O si es el mismo Pues él tiene razón Son distancias Son instancias distintas ¿Sí? Es como que si fueran Motores distintos Aunque se llamen igual M M punto apagar El otro También lo puedo apagar Con M punto apagar El problema es que Como tienen diferente Dirección de memoria Entonces no me estoy Refiriendo al mismo Entonces Esto sería un gran error Haber hecho esto de acá Es uno de los peores errores En la programación Orientada a objetos ¿Cómo lo tengo que hacer? De hecho En la programación Orientada a objetos Hay dos tipos de asociaciones Por ejemplo Por delegación Que es un poco rara Porque la delegación Normalmente no tiene Una palabra reservada Como un delegate En UML Si pueden poner Delegates Como parte indicativa Pero Pero no hay una Palabra reservada En los negocios De programación Que diga eso En cambio Un extends Para hacer la parte De adherencia O un implement Para implementar Más de una De una Clase Sino que podría ser Una clase abstracta Incluso una interfaz Entonces Pues si hay palabras Reservadas Para ese tipo Para una composición Yo sé que hago Una línea De una instancia Con un nuevo motor Para una agregación Solo le pongo null Para cuando yo quiera usarlo Lo uso Porque es opcional Pero para esto no Entonces Hay una Un tipo de De asociación Que se llama Por delegación En el cual Yo delego a carro Que es el que tiene Acceso a motor Para que pueda pagarlo Y yo le tengo que indicar Que lo va a pagar Entonces Normalmente Cuando ustedes vean Código Por ejemplo En Java O cualquier Lenguaje orientado A objetos Y miran Un método Que está invocando A otro método De otra clase Es porque está haciendo Una delegación Esa es como la forma De identificarlo Entonces Van a ver que hay Bastantes De ese tipo Bastantes invocaciones Que se hacen De un método Hacia otro método Cuando eso sucede Es porque hay una delegación Es lo que está pasando ahorita Yo lo que quiero Es apagar el motor Pero el único Que lo puede apagar Es carro Porque es este ¿Verdad? El que quiero apagar Entonces Él lo tiene que apagar Entonces Le delego Esa función Por eso Carlos Debería tener Un método En el cual Va a mandar a llamar Al m.apagar A partir de un Verificar sensor Por ejemplo De computadora Entonces Esta forma de delegación Es la que Evita Ese tipo de problemas ¿Verdad? El que El que dijimos Que esto ya es Erróneo Ahora imagínense Solo imagínense Que esto lo estoy cambiando A un Modelo Entidad Relación Porque incluso Hasta se parecen Un poco Diagrama en clases Con un modelo Entidad De relación Se parecen Pero hay muchas cosas Como esta Que son diferentes Imagínense Que carro Es una entidad Que motor Es una entidad Que computador Es una entidad Imagínense Que no hay Composición Agregación Ni una asociación Normal Sino que las tres Son iguales Relaciones O asociaciones De uno a muchos Porque es una Carinalidad Y ustedes Deciden Para donde está ¿Verdad? Pero hay una asociación Ahora el problema O mejor dicho La pregunta es ¿Será que Esta asociación Que está aquí abajo Verde Funciona? Y resulta que Para el paradigma Relacional O los paradigmas De bases De datos Sí funciona Porque esta M Que está acá Con esta M No van a ser Las instancias Y direcciones De memoria Sino que va a ser Una llave Foránea Entonces Si yo pongo Asociaciones Entre dos entidades Suponiendo Que este es un Diagrama Entidad de relación ¿Verdad? No un diagrama De clase Si estuviera En el otro paradigma Yo puedo hacer esto Y estaría correcto Y puedo hacerlo Y puedo apagarlo ¿Por qué? Porque es una Llave foránea Entonces Si yo A M Lo apago Entonces Si es el mismo M del otro Porque en realidad Es la llave foránea Si me estoy refiriendo Al mismo Y básicamente Ese Es el problema La persistencia De los objetos Que en vez De utilizar Laves foráneas Están utilizando Direcciones De memoria Y me baso En la El comportamiento De la programación Orientada a objetos Con eso Con la dirección De memoria Del objeto Por decir así Punteros Porque se recuerdan En el curso De estructuras de datos Si la llevan conmigo Yo siempre les decía Ustedes no se preocupen Si no saben Programar Con punteros Consideren uno Como un objeto Un objeto Es un puntero Lo que pasa Que no le damos Ese nombre Porque estamos En otro paradigma Y les decía Ustedes alguna vez Han impreso Una instancia De una clase Y algunos me decían Sí, sí ¿Qué es lo que imprime? Una dirección De memoria De hecho Es un número En decimal Es una dirección De memoria O sea Que la instancia Como tal Es una dirección De memoria Quiere decir Que es un puntero ¿Verdad? Ya si nos pasamos A lenguajes Como C O C O C Man Map Pues explícitamente Le tengo que poner Un asterisco Para definir El puntero Por eso Por eso Es que lo miran Un poco más complicado Porque tiene que ser Explícito Pero De forma conceptual Es lo mismo Entonces Regresando Al paradigma Por ejemplo Del modelo De datos En red Habíamos hablado De que Ese modelo Lo que maneja Son punteros Para solucionar El problema De la base De datos jerárquicas En cuanto a relaciones De muchos a muchos Por ejemplo Entonces Es como si estuvieran Manejando Una base De datos En red Con punteros Y de hecho Es mejor Trabajarlo Con una llave Foránea Como el modelo Relacional ¿Verdad? Porque yo tengo Independiente En donde está Almacenado Por eso La creación De una llave Foránea Es como algo Conceptual Es un nombre Que le voy a poner Yo Y no sé En qué dirección De mi amor Está Ni me interesa Siquiera Eso lo va A tener que ver El que va A crear El DMF Pero yo Como usuario Como creador De la base De datos Como usuario De SQL No me interesa En cambio Aquí sí En los objetos Sí me interesa La dirección Porque si no No estoy hablando Del mismo objeto Y ese es el problema De la persistencia De los objetos Por esa razón Aunque el paradigma Llamémosle Más utilizado En la actualidad Sea La programación Orientada De objetos La base De datos No es La más Utilizada De hecho Es una Que está Más atrás ¿Verdad? Eso es uno El problema Fundamental Otro es De que Algunos conceptos Orientados a objetos Fueron absorbidos Por el estándar De SQL Del 99 Entonces puedo Manejar herencia Entonces Ya no necesito Una base De datos Orientada a objetos Porque Si quiero manejar La herencia Lo puedo usar Con SQL No mucha gente Lo utiliza No mucha gente Sabe que existe Pero lo puedo usar ¿Verdad? La gente que sí Va a usar La parte De conceptos Orientados a objetos Pues sí sabe Que lo puede hacer Con SQL Y lo ha utilizado ¿Verdad? Por ejemplo Postgres también En su versión 9.5 En adelante Ofrece manipulaciones No relacionales Utilizando JSON Entonces Es como una mezcla Como objetos Relacional ¿Verdad? Implementaciones Hay un multimodelo Cuando en esta página Le dicen multimodelo Es porque es Multiparadigma ¿Verdad? InterSystem Que es el Que está en primer lugar De ahí sí están Los que son orientados A objetos puros Como el Versan Como ObjectStore DB4O Que es uno de los Más famosos Más antiguos Y que es De código abierto El que está En el lugar 4 Pero cuando hagamos La comparación general Se van a dar cuenta En qué números Realmente están ¿Verdad? Esto solo es Paradigma orientado a objetos Hablamos un poco De DB4O Es el único DMS orientado a objetos Que es de tipo Open Source Aparecen en la 85 Tiene una interfaz Nativa de almacenamiento De objetos Sin tener un modelo Por separado Pero tiene ciertas Desventajas ¿Verdad? Que es lo que No solamente por DB4O Sino que es por el Paradigma orientado a objetos Y algunas implementaciones Que no tiene ¿Verdad? Primero no tiene Índices FullTex Que lo tiene Por ejemplo Algunos DMS Relacionales No tiene índices De cadenas Entonces eso puede Provocar muchos problemas No tiene lenguaje Consultas general Eso es otro problema Muy grave No tiene replicación Las eliminaciones No son inmediatas Porque acuérdense Que el Recolector de basura De Java Pues se maneja De esa manera Muy como Cuando Lo quiere ejecutar Se ejecuta No cuando yo quiera Entonces la eliminación No es inmediata Y eso se corre también Para la parte De la base de datos ¿Verdad? Además que no tienen Soporte para JSON Ni para XML Que son ya Desventajas propias De esto Entonces Pasemos a otros modelos Ya vimos el modelo jerárquico En red Orientado a objetos Hay otro que se llama El llave de valor Que es uno de los que Ha estado recientemente Como Subiendo un poco Es un modelo De un registro Que consiste en un padre De llave carga Que las llaves son únicas Normalmente se implementan Tablas hash distribuidas Si miramos un poco La página Ah como les decía Todos estos índices Son de diciembre de 2019 Pero si ustedes buscan De julio de 2020 Van a ser similares Yo ya los busqué Y son los mismos Entonces no hay tanto problema ¿Verdad? Porque de hecho Solo estoy viendo Los primeros cinco Los primeros De cada uno De los paradigmas Y los generales Eso no han cambiado Por ejemplo Aquí si cambió Hace un año Por ejemplo De diciembre De 2018 A 2019 La parte de Azure De Microsoft Si subió Al número 3 Pero es un último modelo No es propiamente Un paradigma Llave valor Entonces el más famoso Es Redis Que sería La base de datos Llave valor Llamémosle Más popular Creado en el 2009 Es bastante reciente Una posible representación De datos Sería de esta forma Yo tengo una llave Como una tabla hash Y del lado derecho Un valor Que no necesariamente Está normalizado O que sea Un dato atómico Que esos son conceptos Que vamos a ir viendo Por si no No los tienen claros Dicho de otra forma Que puede tener Más de un valor Separado Por ejemplo Por coma Entonces eso Para el paradigma Relacional Es un error Porque es algo Que me puede provocar Una inconsistencia De datos Pero para este paradigma No Es un normal Entonces yo lo puedo Hacer de esa forma Más o menos De esa forma Puse unas redes Entre los modelos Documentales Que son bastantes Antiguos Podemos mencionar Que es un subconjunto De modelo orientado A llave valor Lo que pasa Que en vez de valor Utilizo un documento Pero al final de cuentas Tiene el mismo comportamiento Un registro De la base de datos Consiste en una colección De pares Llave valor Más una carga Que es el documento No es el dato Como en el anterior Que es esto Un valor XXX Por ejemplo O YYY O CZZZ Sino que es Un documento completo ¿Verdad? Entonces ese es El paradigma documental Cada documento Tiene una llave única Habíamos hablado Que normalmente Se utilizan Tipos casi estructurados Como XML O JSON El caso particular Que vamos a tocar Es el de MongoDB Que es la base de datos Más popular De este paradigma Que utiliza Un tipo de dato JSON Solo que binario Por eso se llama JSON Más o menos Trabaja de esta forma El modelo de datos Enbedido A diferencia De De XML Acuérdense Ya no se toma en cuenta La parte De De las etiquetas Entonces puede variar Si miramos La parte De Db Engine Mongo Está en primer lugar De ahí aparecen Algunos otros Como Bueno El DynamoDB De Amazon Pero es multimodelo No es propiamente documental CoachBase Si es documental CoachTV También Y Azure Que también es multimodelo Que también maneja La parte Documental Entonces eso Serán como los principales Ahora vean El índice que tiene MongoDB Por ejemplo ¿Verdad? MongoDB Multimodelo Ahora Pero si te das cuenta Tienen como principal El paradigma documental Y a la par Multimodelo ¿Por qué? Porque se están pasando mucho Al inicio no era la idea Pero en la actualidad Por ejemplo Quieren por ejemplo Manejar mucho La parte de SQL La parte transaccional Entonces Si se maneja La parte transaccional En MongoDB Deja de ser documental Para pasar a ser relacional Entonces Por eso le llaman Multimodelo O multiparadigma Porque puede manejar Múltiples paradigmas Y otra cosa Por ejemplo Si al documento En vez de documento Le pones un valor O el documento Solo contiene un valor Entonces estás Ante el otro paradigma Al que Habíamos mencionado Que es un super conjunto Por ejemplo Este ¿Verdad? El modelo Ya de valor Cuando Definimos El modelo documental Dijimos que es un subconjunto Del modelo orientado Ya de valor Entonces En realidad Mongo podría ser De los dos Pero está más enfocado A la parte documental Eso sí No sé si te queda claro Eddie Entonces Pero sí Principalmente documental ¿Verdad? En cambio Así como DynamoDB Es completamente Multimodelo No tiene algún Enfoque particular Como tal ¿Verdad? CoachBase También tiene lo mismo Que Mongo Es documental Pero Puede manejar Algún otro tipo De paradigma ¿Verdad? Ya vimos que En la historia Los Por ejemplo Los negocios De programación Los que son Multiparadigmas Pues han Servido bastante Uno de los primeros Fue C++ Y de hecho C++ Aunque baje un poco Del top 3 Porque ahorita Está en lugar 4 Pero de todo modo Siempre se va a manejar O sea C++ No va a desaparecer Entonces Aunque fuera Un lenguaje viejo Aunque Java Ya le quitó El primer lugar Para uso de aplicaciones Pero acuérdense Que Java Corre sobre una Máquina virtual Entonces Sabemos que Nunca Por ejemplo La máquina virtual Va a ser creada Con el mismo Java Va a ser Tiene que ser creada Con otro lenguaje Y Si lo programa Con C Sería una Diferencia abismal Tener una Conversión entre C y Java Entonces Mejor por eso Se prefiere Tener un intermedio Para eso ha servido C++ Y por eso No ha desaparecido En los últimos Si hablamos del año 85 Más o menos 15 35 años Que tiene C++ Y 25 Que tiene Java Entonces No ha desaparecido C++ Por eso Porque ha servido Como el Punto intermedio Entre C Y C++ Eso lo van a ver Mucho en su curso De compiladores Más que todo En compiladores 2 C++ Es como La representación Intermedia Entre Estos dos lenguajes Y para Comunicación Es decir Para abstracción Entre ellos Es más fácil Hacerlo Entonces Por eso C++ Siempre está ahí Y C++ Es un híbrido Otro lenguaje Por ejemplo Python Que también es Multiparadigma Pues también Es mejor Porque Alguien quiere usar Objetos Usa objetos Si alguien Quiere hacer Una programación Funcional Hace una programación Funcional Si alguien Quiere hacer algo Como algo Imperativo Lo hace Imperativo Y sigue manejando El mismo lenguaje Eso es lo importante De este tipo De lenguajes Lo mismo pasa Con las bases de datos Han querido hacer Que sea multimodelo O multiparadigma Cada uno De los DMS Para poder agarrar Varios Como cuotas de mercado Más que todo Es por eso También hay otro Que es el orientado A columnas En inglés Le llaman White column O de columna ancha Pero en español Le llaman orientado A columnas Pero si alguien Lo mira en un libro Y dice columna ancha También Así se llama En inglés Ese es el nombre Llamémosle Correcto O la traducción Correcta Es un modelo Similar Relacional A los registros Están estructurados En columna Y los elementos Son una columna Que representa Unidad de datos Identificada por una llave Y un valor Incluso hasta Lo pueden ver También muy parecido Al de llave de valor ¿Verdad? Pero se van a cuenta De algo distinto Existen supercolumnas Que son agrupación De columnas Eso no existe En el otro paradigma Una familia De columnas Que es un conjunto De datos Estructurados Similar A una tabla Relacional Solo que En una sola tabla O sea Varias tablas En una misma Por decirlo de esa manera Cassandra La base Más utilizada En este paradigma Y más o menos Trabaja de esta forma Una fila Sería la llave 1 Tengo una supercolumna De llave 1 Tengo una supercolumna De llave 2 Y adentro de ella Varias subcolumnas Si yo quisiera ¿Verdad? Llave valor Llave valor ¿Verdad? Entonces Es como una mezcla Entre los diferentes paradigmas Como les había dicho Cassandra Es el Por decirlo así El primer lugar Y vuelve La parte de Azure De Microsoft ¿Verdad? Como es multimodelo También maneja La columna ancha Orientada a la columna De ahí Algunos otros Pero el más famoso Es Cassandra Si se dan cuenta El índice Es mucho más alto Que los demás Entonces Es el que más se utiliza Y en resumen Que es lo que les quería mostrar Desde el principio Los diferentes paradigmas Ahora sí Con el ranking general Ya vimos que cada uno De los paradigmas Tiene como el primer lugar Lo del representante Por ejemplo En relacional El representante Es Oracle Entonces Su ranking Es el número 1 1 en relacional Y 1 en el general ¿Verdad? De ahí Pasamos por ejemplo Con el documental Mongo es el primer lugar En el documental Pero a nivel general Es el número 5 Ahí empieza a bajar Llave valor Redis Primer lugar Pero a nivel general Es el número 8 Columna ancha Orientada a columna Cassandra Que está en el lugar 10 ¿Sí? Objetos InterSystems Que no es ni siquiera Totalmente orientada a objetos Es un multimodelo Pero maneja objetos Está en el lugar 84 Y los que son Totalmente orientados A objetos Más ¿Verdad? Debe 4 O está todavía 100 y algo Creo yo Y jerárquico en red Que los dos son Navegacionales Uno en el primer lugar Y el otro en el segundo Navegacional A nivel general De todas las bases de datos Están en el ranking 101 y 143 Ya casi para desaparecer ¿Verdad? Lo que pasa es que todavía Se mencionan Porque hubieron Muchas implementaciones De IBM Y todavía Tienen soporte Entonces Hay muchas empresas Que gastaron Miles de dólares Para tener ese tipo De MS Y no quieren volver A gastar miles de dólares Para hacer una migración Y además El conjunto de datos Es grandísimo Que ya tienen Almacenados de los años A finales de los 60 70 80 90 2000 Y 2010 Para acá Imagínense cuántos datos Tienen esas bases de datos Jerárquicas y en red Hacer una migración Va a ser carísima Por eso es de que Todavía las mantienen ¿Verdad? Y como funcionan bien No es que sean malas Bases de datos Para lo que sirven Están perfectas Entonces Por eso es que todavía Se manejan ¿Verdad? Esa sería la razón Otras cosas importantes La cuota de mercado Que maneja Las bases de datos Relacionales Un 75% Para esta fecha Ha podido variar Por ejemplo Para julio 2020 Ahí lo pueden buscar Ustedes en la página De Vivian Giant Pero no ha variado Tanto ¿Verdad? Si mucho Un punto algo ¿Verdad? A la parte documental 8.9 De ahí le sigue La parte De llave valor 4.algo La columna ancha 3.algo Que están casi Cercanos ¿Verdad? Y de ahí Algunos otros ¿Verdad? Que están todavía Con mucho menos Porcentaje Entonces Vemos que La gran mayoría Es base a datos Relacionales ¿Verdad? Todavía no ha habido Un aumento Así sustancial Del resto De paradigmas Se usan Para cosas Muy específicas Pero acuérdense Que para la parte Transaccional Solo es La parte Relacional A excepción De Mongo Que si está queriendo Tratar un poco Con la parte De SQL ¿Verdad? Entonces La parte Transaccional La quiere manejar ¿Por qué? Porque la cuota De mercado De la parte Relacional Es del 75% Entonces Él podría aumentar Esa cuota Que tiene De 8.9 Manejando Esas bases De datos Transaccionales Entonces Por eso Es mejor Que sea Multiparado ¿Ok? En cuanto A licencia Y que es De código abierto Ahorita Más o menos Estamos mitad De mitad Puede variar ¿Verdad? Pero en la actualidad Hace seis meses Pues estaba así Más o menos La mitad Mitad Comerciales Mitad Open source Ha crecido bastante Y de hecho Hasta muestran Esta gráfica Todas estas gráficas Son de D&J En Hace Siete años Más o menos Había una brecha Un poco alta ¿Verdad? Un 65% Un 35% Y eso era más Para años atrás ¿Verdad? Para el año 2000 Era todavía menos Y en finales Y en finales de los 90% Todavía menos ¿Verdad? Apenas MySQL Estaba por ahí Postgres también Pero si se dan cuenta El comportamiento ¿Verdad? Y ha habido Como una convergencia Esa convergencia Es muy importante En la actualidad Porque va a haber Un momento En que O se mantiene ahí O empieza a crecer El código abierto Y empieza a subir ¿Verdad? A manejar Esa cuota de mercado Esto es a nivel general Entonces Habría que ir Viendo el comportamiento Y esto va a servir Mucho Para tomar la decisión De que DMS utilizar ¿Verdad? Mientras más se use Una base de datos Más soporte va a tener Y menos problemas Van a carriar Van a llevarlo A una empresa Entonces Por esa razón Hay que estar viendo Este tipo de comportamiento ¿Ok? Este ejercicio Se los voy a dejar Solo es para que Ustedes lo hagan Preparándose para el parcial Ah no Me lo tienen que entregar Dice elaborar Un diagrama de estructura De datos Un DSD Es uno de las flechas ¿Verdad? De un modelo de datos Con mínimo 10 nodos Ustedes se lo inventan ¿Verdad? Que al menos tenga Dos relaciones No jerárquicas Muy parecido Al que hicimos De los vehículos Terrestres Acuáticos Aéreos Y un hidroavión Ese es el ejemplo Que les estoy diciendo Traten de hacer uno Ustedes Pero con otra Con otros datos ¿Verdad? Luego elaborar Su equivalencia En DSD ¿Verdad? El diagrama de estructura De datos Pero completamente jerárquica Es decir Varios árboles Entonces regresan A esa diapositiva Donde Habían relaciones De muchos a muchos Recursivas Y creamos Tres árboles distintos Eso es lo que necesito Que hagan Como práctica Es decir Ustedes en su casa Lo hacen despacio Sin Corriendo De que lo tienen que entregar Lo hacen solo para estudiar Eso puede venir En el examen Ahora Esta tarea Si es para entregar La siguiente semana Lo que necesito Es replicar El ejercicio Del siguiente sitio Utilizando Postgres Este sitio Utiliza MySQL Para representar O manejar Datos jerárquicos Al final de la clase Si quieren Miramos más de cerca Este artículo Y les explico Que es lo que tienen que hacer ¿Verdad? La única diferencia Es que en vez de utilizar MySQL Van a utilizar Postgres Para empezar A instalar La última versión De Postgres También Otra cosa Es que tienen que usar Su propio árbol ¿Verdad? Inventado Puede ser el mismo Que van a usar aquí Si quieren O puede ser otro No importa Pero la idea Es no utilizar El que está en este sitio ¿Verdad? Entonces Dejémoslo para el final La explicación Pero ahí se los pongo De una vez ¿Verdad? Si le quieren tomar Un screenshot Lo pueden tomar De una vez Lo único que quiero Es que repliquen Ese ejercicio Es como que ustedes Volvieran a hacer Todo el artículo Que publicó El autor ¿Verdad? En esta página Solo que usando Postgres ¿Ok? Entonces Ese sería Para la siguiente semana ¿Sí? Dentro de 15 días Dentro de 15 días Lo pueden encontrar En el programa Ahí está La calendarización Y Y Se dan cuenta Que la primera unidad La tenemos que cubrir En estas tres semanas Viene el parcial Luego Son cuatro clases más Segundo parcial Y otras cuatro Tercer parcial Y se acabó El cemento Entonces Para que estén Estudiando ya Para el primer parcial Dentro de 15 días Es el parcial ¿Ok? Entonces Continuamos El segundo tema Importante Que queremos ver Es la parte De arquitectura De base de datos Les voy a dejar Porque voy a avanzar Un poco con esto No centrar mucho En detalle Pero hay muchas imágenes De diferentes arquitecturas Les voy a mencionar Las más importantes O las que sí me interesan Que se aparezcan O que les pueden venir Para el examen ¿Verdad? Pero sí les quise mostrar Pues Varias Para que puedan ver Esa diferencia El término Emergente En sistemas De administración De base de datos Surgieron En términos También como Estructura de almacenamiento Estructura lógica De datos Así eran Los nombres De las capas De la arquitectura De hecho Solo como Dos capas ¿Verdad? Una de almacenamiento Que es como La parte física Y una lógica Que era precisamente Esa conceptual Lógica Que se podía manejar Entonces Inicialmente Era así Solo de dos Capas Hubo una separación ¿Verdad? Formando una arquitectura De dos capas Más adelante Pues empezamos A agregar una etapa más Por ejemplo En algunos artículos Que se pueden leer Por ejemplo Una de las capas Se llama Estructura lógica De datos Que se refiere A la percepción Lógica de datos La otra Es la estructura De almacenamiento Como lo estamos mencionando Es como va a estar Implementado Como va a ser Percibida La representación Del almacenamiento De la capa lógica Es decir Por ejemplo Si voy a utilizar Argoles B Como lo voy a implementar A eso se refiere Con la parte De almacenamiento Sin embargo En la actualidad Nuestra capa física Incluso está todavía Más alta Que la capa De almacenamiento Real Mi capa física Yo la Relaciono Con el script De la base de datos No la relaciono Con el método Que me va a servir Para implementar El árbol B Para el índice De mi tabla Por ejemplo No No está tan De bajo nivel Sino que está A nivel de SQL ¿Verdad? En este momento Al principio De las bases de datos Pues no estaba Tan clara La diferencia Entre las capas Por eso es de que A veces solo Habían dos Incluso la parte De almacenamiento Incluían La parte De implementación Ah bueno Eso es parte De todas las imágenes Que vienen Todas están En la bibliografía Y la atribución Para cada autor Este es un libro De ingeniería De software Y de una versión Anterior A la que se maneja Lo que pasa Es que aquí Quería mostrarles Este Le llaman Pirámide Pero en realidad Es un triángulo La base fundamental De esta pirámide De desarrollo O de análisis Es prácticamente El diseño de datos Que es el modelo Como tal El modelo de datos Entonces Por ejemplo La descripción De los objetos De los datos Si es que fuese De esa manera O un diagrama Entidad-relación ¿Verdad? Y por eso es de que Les muestro Esta figura antigua O antigua Por la edición ¿Verdad? Del libro Eso es lo que Precisamente Ellos metían acá Y está hablando Específicamente De un diagrama ¿Verdad? No del modelo Como tal Porque el modelo Significa muchas cosas más ¿Verdad? El modelo es El conjunto De técnicas Herramientas Que se utilizan Precisamente Para la persistencia De los datos Persistencia Y administración El diagrama Solo es el dibujo ¿Verdad? Aquí lo que están usando Es básicamente El dibujo Porque no solamente Es el diagrama De entidad Sino que también Hay otros diagramas Que se utilizan En diferentes niveles De este Llamémosle De esta Pirámide Entonces Entonces Lo que les quería Mencionar Era esto Esta parte Fundamental El diseño De los datos Para cualquier Sistema De información Esa es la parte Fundamental Que se tiene Que manejar ¿Ok? Esta ya es Una edición Reciente Del mismo libro Del mismo autor Ahora Ya no habla Del modelo De datos Como tal Habla solo Como data En general O incluso Ya le está Cambiando Al diseño O al diagrama De clases De diseño Porque lo que pasa Es que este libro Está orientado También a la parte De programación Orientada a objetos La parte de VML Es como lo fuerte Entonces Ya tiene que Cambiar un poco La perspectiva Del diagrama Entidad-relación Ya lo maneja Como un diagrama De clases De diseño Sin embargo Acuérdense Que hay que tener Cuidado con eso Porque No va a ser El modelo Que vamos a Almacenar O no va a haber Persistencia De dicho modelo Hay que cambiarlo Un modelo relacional Entonces Hay que tener cuidado Con esa pirámide ¿Verdad? Que se maneja Todavía En la parte De análisis Y diseño En sus cursos Que van a tener Después de bases De datos ¿Ok? Entonces Son los que Se los iría A mostrar por esto ¿Verdad? Este también Es del mismo libro Lo que habla Es la parte Del análisis Del diseño Y aquí Lo que me interesaba Era esto Por ejemplo Existe como Un mapeo Entre la parte Del análisis Y la parte Del diseño Porque acuérdense Que el diseño Es como un refinamiento Del análisis Un detalle Que se le da Un poco más ¿Verdad? Como darle Más especificación ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Aquí Hablo de un De grama de clases Y de ahí Habla de De grama de clases De diseño Y esto está Hablando a nivel De abstracción Abstracción alta Abstracción baja Lo mismo Hacemos con bases De datos Tenemos un análisis No en el sentido De ciclo de vida ¿Verdad? Eso es diferente Pero sí A nivel conceptual Para nosotros Esa es la capa Pero a nivel bajo La capa Es la capa lógica ¿Sí? Nivel conceptual Nivel lógico Estamos en una alta Abstracción O en una baja Abstracción ¿Verdad? Entonces Estamos refinando Precisamente Un análisis Para pasarlo A un diseño Eso es lo importante Destacar De esto ¿Verdad? También Hay arquitecturas Que vamos a encontrar Con diferentes capas Siempre manejamos Una capa Que sería Como la principal O el núcleo Ahí van a estar Siempre los datos De ahí Pues empieza A crecer Dependiendo Que es lo que Vamos a agregarle Todos los componentes Pues entonces Es algo que se le va agregando Pero lo importante aquí Son los datos ¿Verdad? Ya hablando No de sistemas De información Sino que ya Específicamente De bases de datos Pues vamos a encontrarnos Con la famosa Arquitectura ANSYS PARC La arquitectura ANSYS PARC Aparece en los años Setentas Se tarda bastante En su definición De hecho Yo he visto Los artículos originales Que publicaron Que eran Reportes técnicos El primero que vi Es como del año Setenta y tres Y el último Como del año Setenta y siete Setenta y ocho Creo yo Si no estoy mal Incluso diferentes versiones Entonces Se tardó bastante Porque empezó Con la parte relacional Querían Empezar a definir Precisamente Esta Esta arquitectura Pero de ahí Empiezan a aparecer Los primeros DMS ¿Verdad? Por parte de La parte académica Y la parte comercial Con IBM Entonces Tenían que ver Cómo iba a quedar El DMS Para poder interactuar Precisamente Con el sistema Esta arquitectura Entonces es Arquitectura Del sistema De bases de datos En cuanto a La interacción Que hay Por ejemplo Con los usuarios ¿Sí? Hay usuarios Hay una vista Entonces Aquí lo importante Es por ejemplo Un esquema O vista externa Por ejemplo Estas de acá Que siempre son Comunicadas Con los usuarios Entonces Se dan cuenta Que es una arquitectura Que lo que toma en cuenta Es la interacción No el desarrollo De la base de datos Como tal ¿Sí? Vemos que hay Una vista conceptual O una capa Si lo quieren ver Así conceptual Incluso Hay mapeos Entre ellos Que son las correspondencias Externa conceptual O Un mapeo Que sería Conceptual Interno Que la parte interna Es como está Almacenada Por decir así En mi base de datos ¿Verdad? Entonces Este es de De uno de los libros Para verlo Un poco más claro Les voy a mostrar Aquí otro En esta otra Imagen Vamos a encontrar Diferentes niveles De abstracción De hecho El autor Lo que Lo está enfocando Es precisamente A eso A esos niveles Se van a dar cuenta Que las capas Incluso Hasta agregan Una capa más Pero 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 no son Las vistas Sino Que son Los modelos Por ejemplo Habla de Un modelo Externo Que tiene que ver Con los usuarios ¿Verdad? Y es Lo que Lo que Tiene relación Con la parte Conceptual Que sería Esta Llamémosle Esta parte Entonces Esa parte Conceptual La parte interna Y esa parte interna Una comunicación Con la parte Física ¿Verdad? Y además Mapeos entre ellos ¿Verdad? Siempre existen Los mapeos Que hay entre Todas las capas Vean los nombres Una independencia Lógica Una independencia Física Y más adelante Si hubiera Una independencia Hasta arriba Sería una independencia Conceptual Pero al final de cuentas Es lo que Está percibiendo El usuario Y lo que Ustedes Están entendiendo Para poder Solucionar El problema Que quieren Valer la Reunancia Solucionar Por ejemplo Si fuera Un sistema De facturación Entonces El cliente Pues precisamente Les pide a ustedes ¿Verdad? Entonces ustedes Lo tienen que entender Esa es una independencia Conceptual Si existiera ¿Verdad? Entonces Lo importante Aquí son los nombres ¿Verdad? La parte lógica La parte física La parte conceptual Y podemos manejar No tantas capas Sino que un poco Menos capas Y acuérdense Que aquí está enfocado A interacción No al desarrollo De la base de datos En cambio aquí Esto de acá Si se está refiriendo Un poco más Al desarrollo Como tal Incluso hasta habla De niveles O el grado de observación Que va a tener Un nivel bajo Un nivel medio Un nivel alto ¿Sí? ¿Qué características? Que aquí Todo es independiente Como tal Aquí también Solo el software Ya tenemos que empezar A ver Que voy a manejar Por ejemplo Si es relacional Es empezar a ver Los BMS relacionales Y hasta abajo Todo es dependiente Tanto el hardware Como el software ¿Verdad? Aquí en este libro Por ejemplo En la parte alta Hablan de Un modelo Entidad de relación O incluso Hablan de un Orientado a objetos ¿Verdad? Que ya casi Saben ustedes Que está desapareciendo Pero Si existe como tal Incluso hay modelos Como Postgres Que es objeto relacional Entonces por eso Todavía se mantiene En la parte media La parte relacional Que es el esquema relacional Y en la parte física Yo lo que cambiaría aquí No es el modelo Como tal De red o jerárquico Sino que metería Cómo es la implementación Como tal ¿Verdad? Para nosotros Aquí es SQL ¿Verdad? Cambiando un poco El esquema de esto Y aquí entonces Conceptual Lógico Físico Esas serían Para nosotros Las tres capas En el desarrollo De bases de datos Como les repito En la arquitectura Anciest Park Toma en cuenta Esos tres niveles Pero además Cómo es de interacción En el sistema Es como más De sistema Menos de desarrollo ¿Verdad? Una arquitectura DMS Ya está hablando Específicamente Del manejador De la base de datos Podría tener Esta arquitectura Podría variar ¿Verdad? El libro Que yo utilizo Pues presenta Esta arquitectura No necesariamente Va a ser siempre así Pero En general Tendría que tener eso Por ejemplo Un cliente Un servidor De hecho Lo que hacemos Es tener Peticiones De Una parte De SQL Por medio De un listener Yo tengo que responder ¿Verdad? A esas peticiones Un resultado Por medio De una tabla Hacia el siguiente ¿Verdad? Aquí entran Las peticiones Y aquí sale De regreso El resultado De la tabla Eso es lo que me interesa ¿Verdad? Entonces El listener Se encarga Precisamente De esta parte Del query Y de hecho Van a ver Varios Varias partes Administrativas Que tienen que ver Con el DMF ¿Verdad? Los procesos Que van a estar corriendo Por ejemplo En memoria RAM Además Operaciones de entrada Y salida ¿Verdad? Y hablando Precisamente De donde está Almacenada la información ¿Verdad? Esa forma Permanente De almacenamiento ¿Verdad? Por ejemplo En un disco duro En cambio Aquí estábamos hablando De memoria RAM Entonces Aquí ya vamos a encontrar Por ejemplo Cómo está almacenado La base de datos Si están tablas Y adentro de las tablas Los datos O archivos de datos Que vamos a tener Dependiendo Cómo esté Especificada Precisamente Cada uno De los DMF ¿Verdad? Algunas variantes Pues Por ejemplo La parte De servidor Cliente servidor ¿Verdad? Tal vez solo es un escuchador Sin ser un servidor Por ejemplo Con Psycholite Psycholite no es un servidor Entonces esta arquitectura Podría variar un poco ¿Verdad? Pues va a depender de eso Esta es otra arquitectura Pero ya hablando De la arquitectura Como tal De la base de datos Ya está hablando De índices Datos El diccionario de datos Datos estadísticos Y cómo se relaciona Con las diferentes partes Del sistema ¿Sí? Aquí no me voy a detener Mucho Esto no se los voy a preguntar En el examen Pero si lo quieren ver Un poco más Pues es muy importante Otra vez ¿Verdad? La parte de disco La parte de almacenamiento De De Manejador de almacenamiento Y el procesador De query ¿Verdad? Cómo se maneja Esa parte El DBL El DML Y las aplicaciones Al cual se van a estar Conectando ¿Verdad? Entonces Eso podría ser Una arquitectura Como tal Del sistema También podemos manejar La arquitectura Cliente-servidor Que era lo que La misma que estamos Trabajando del DMS Solo que aquí De forma general No necesariamente Con Por ejemplo Una arquitectura Mencionada Así Yo tengo un servidor Tengo Por ejemplo Un cliente Con un disco Un cliente Sin disco Puedo tener un servidor Y un cliente Al mismo tiempo Y todos comunicados Por medio de la red ¿Verdad? El cliente-servidor También lo puedo definir En capas Por ejemplo Podría tener Definido en dos capas Es decir Una capa Que es la que se encarga En cuanto a la aplicación misma Y otra que es La El sistema de base de datos ¿Verdad? Sin embargo Yo lo puedo sacar Y tengo Puedo tener Mi sistema de base de datos Puedo tener Mi servidor de aplicaciones Conectado precisamente Con Mi cliente Entonces siempre Por decirlo así Tiene servidor Pero de tres capas ¿Verdad? Entonces ya Ya lo tendría De una forma Separada Ya la arquitectura De En cuanto a la infraestructura Ya ustedes deciden Cómo lo van a hacer Ya cuando lo vayan a implementar ¿Verdad? Esto es más que todo Por historia Por épocas Al principio Hubo una era De mainframe Que al final de cuentas Solo era algo principal Una computadora principal Y con terminales tontas De hecho La parte de COBOL Así era como se trabajaba Les había mencionado La semana pasada En la Universidad Francisco Marroquín Antes ¿Verdad? Ahora llamada Galileo Pero cuando todavía Francisco Marroquín Había un espacio Que era un laboratorio Precisamente de COBOL Eran terminales Tontas ¿Verdad? Entonces Había un servidor principal Que era el mainframe Y Las terminales Que se conectaban Y hacían consultas ¿Verdad? Por medio de COBOL Para la base de datos Eso fue cambiando un poco Se pasó ya La era De las computadoras Personales Ya tomando en cuenta Como un cliente Servidor Entonces ya tengo Un servidor Que ahí voy a almacenar Mi base de datos Y ya tengo Mis programas De aplicación O de cliente Que se conectan Precisamente por medio De una red Hacia esa base de datos ¿Verdad? Luego también Podría separarlo Se recuerdan En la capa En la arquitectura De dos capas O la de tres Que ya es Una era web Tal como lo conocemos ahora Incluso pueden haber Algunas modificaciones Porque ahora es internet Lo que manejamos También podría estar Subido en la nube Eso podría ser Otro tipo de arquitectura Entonces Nuestros clientes Son más delgados Es decir Ya no tienen Tanto procesamiento Simplemente Podría ser Por ejemplo Un navegador web Que se conecta Precisamente A mi servidor De aplicaciones Por ejemplo Esto con PHP Y que va a estar Conectado con La base de datos Por ejemplo MySQL Entonces Esa sería Como que La nueva forma De trabajar Incluso Si se dan cuenta El Ahorita que instalen Ustedes La parte Postgres La parte De administrador El administrador Por decirlo así Gráfico Ya no es Un programa De aplicación Es Corre sobre El navegador Entonces Está más Que todo Enfocada A la tercera Era ¿Verdad? En cambio La versión 9 Para abajo Era un programa Que ustedes Corrían Como Administrador ¿Verdad? En cambio Ahora Desde Desde un Navegador Corren Un navegador De Postgres También Está la parte Del modelo Vista Controlador Esta arquitectura Pues maneja Tres partes El controlador La vista Y Y Y El modelo Que el modelo Es el que se va a encargar De la comunicación Con la base de datos Es decir Hay una capa ahí De acceso a datos La vista Pues es como voy a Definir Precisamente La parte Llamémosle De interfaz No con el modelo Sino que con el Con el usuario Y tiene que haber Un controlador Que manejar Ambas cosas Para poder Se los mostrar Precisamente Al usuario Que se conecte Ya sea un navegador Para poderlo hacer El caso Más Práctico Donde ustedes Pueden ver Un modelo Vista Controlador Es por ejemplo Cuando programan Para aplicaciones De De dispositivos Móviles Por ejemplo Si han programado Por ejemplo Para Android Van a ver eso Que está Totalmente Separado O sea La parte De la vista Por ejemplo Con XML La parte Del modelo Que va a estar Pegado Con lo de Java ¿Verdad? Y si se van a Faltar una base De datos Ahí mismo En los archivos De Java Pero también Hay un controlador Que es el que Hace la conexión Entre la parte De la vista Y en la parte Del modelo Y es lo que Se muestra Dentro de una Actividad Por ejemplo En Android Entonces ahí Se mira bien Bien claro El uso De cada uno De estos Por ejemplo Algunos Algunas Implementaciones De sitios Están puestos Con esta forma Modelo vista Controlador Por ejemplo Cuando ustedes Quieren hacer Algún tipo De página web En la cual Meten Cualquier Información Pero cosas Que ya estén Hechas No hechas Por ustedes Desde PHP Por ejemplo Para parte De educación Por ejemplo Moodle Es uno De ellos Pero hay otros Para un montón De cosas ¿Verdad? Entonces cuando Ustedes miran Una de esas Aplicaciones La instalan Y cuando Vean El código Se van a dar Cuenta Que no Es un código Normal Todo está Como Abstraído Es decir La parte Principal No está Definida Que Por ejemplo El HTML Que yo muestro No aparece Por ejemplo La primera parte La parte Del head De mi página O la parte Del cuerpo La parte Del pie De página Entonces Debería estar En ese orden Pero ahí no Ahí está como Que de una forma Un poco más General Incluso Uno tiene que estar Va a buscar archivos Para ir a encontrar Algo específico Que quiere cambiar Incluso estar Metiéndose en cada uno De los archivos Para ver Dónde está El HTML Final Normalmente No está El HTML En la parte Principal Sino que está Como Si estuviera Sustituido Por algo más Entonces De ahí se va Metiendo Hasta llegar Al HTML Y eso es lo que Sí muestra Al cliente Pero Eso lo hace El controlador ¿Verdad? Entonces Por eso es de que Están separadas La parte De la vista La parte Del modelo ¿Verdad? Y por eso Es muy fácil Por ejemplo Cambiarle El lenguaje Cambiar Por ejemplo La forma O los colores Que va a tener La aplicación Por otro Por otro tema Por ejemplo Solo cambio el tema Porque la vista Está completamente Separada ¿Verdad? En cambio Si yo Lo programo Como nosotros Normalmente lo hacemos Sin este tipo De arquitectura Entonces Cuando yo quiero Cambiar De tema Va a ser Bien difícil Porque tendría Que ser Modificaciones De muchos Archivos ¿Verdad? Entonces Así como Cuando hacemos Por ejemplo Importamos Un CSS Pues cada Archivo O cada HTML Podría tener Un CSS Distinto Entonces No hay Un controlador Que maneje Una vista Unificada Para todos Eso lo se hace Solo se lo tienen De esta forma Entonces Por eso les decía Lo más fácil De ver Este tipo De arquitectura Es con Dispositivos Móviles Y ahí es la conexión Con base de datos Que es lo que nos interesa ¿Verdad? La base de datos ¿Cómo va a ser Esa arquitectura Como tal? También hay Una arquitectura Para sistemas De almacenamiento Remoto Por ejemplo Como hago El backup O la parte De recuperación De dicho backup Por medio De una red Entonces La comunicación Se hace de esa forma ¿Verdad? Dependiendo Cómo lo vaya a hacer Incluso podría ser No De forma remota Sino que podría ser En el mismo servidor Pero si fuera remota De esa forma sería También existe Una arquitectura Frontend Y backend En el cual El frontend Sería la interfaz Que se comunican Con toda la parte De usuarios Reportes Etcétera Mientras que en la parte De backend Va a estar el motor De SQL ¿Verdad? Entonces ahí es donde Miramos esa diferencia También hay una Arquitectura paralela Por ejemplo Cuando compartimos La memoria O compartimos disco O No compartimos nada Cada quien tiene Su propio disco Y memoria O si hacemos Algo más jerárquico Como en la imagen D ¿Verdad? De la arquitectura Entonces Nosotros tenemos Que definir eso ¿Verdad? ¿Cómo vamos a Definir eso En la base de datos? Podría ser también Distribuida Incluso una parte De la base de datos En un lugar Un sitio X Y otra parte De la base de datos En un sitio Y Entonces La idea es Que si en un sitio Geográfico Utilizan más Una información Entonces yo lo almaceno De ese lado Y en otro sitio Geográfico Tal vez totalmente Separado Que manejan Otro tipo de datos Entonces lo manejo Del otro Pero si quieren De todos modos Comunicarse entre sí Se pueden comunicar Por eso son Estas líneas Discontinuas Que están Entre el medio Entonces yo puedo Tener una arquitectura Distribuida Pero al final de cuentas Podría compartir Toda la información ¿Verdad? No sé si Se han dado cuenta Por ejemplo Cuando uno Se mete Por ejemplo A la página de Google Hay servidores Que están En cada uno De los países Es precisamente Es arquitectura Distribuida Para que sea Más rápido Entonces Normalmente Para un país Hay páginas Que se miran Más que en otros Países Entonces esas páginas Tienen que estar Más cerca Para poder estar Cargando más rápido La información O si lo hacen Por caché Pues por caché Pero al final de cuentas La idea es Poder distribuir Un poco La carga Y que no esté Todo centrado Imagínense que Toda la gente Se conectara A un servidor central En Estados Unidos ¿Verdad? De Google Sería un poco difícil ¿Verdad? Hay que hacer Un tipo de Arquitectura De esa forma También está La parte De arquitectura Cloud Que es una De las partes Que más he estado Creciendo últimamente A nivel de infraestructura Eh Este curso No se enfoca A la parte Cloud Sin embargo Podríamos ver Algo Si estamos Viendo La parte Transaccional O la La base De datos Relacionales Podríamos ver Cómo almacenar Una base De datos Relacional En la nube Por ejemplo Eso sí podría ser De este curso Ahora El funcionamiento De cloud Ahí sí No Eso ya es Parte de otros Cursos De hecho Ya se está Manejando Por ejemplo En sistemas Operativos Dos Se quiere dejar Completamente El tema De cloud Ahí En Progra Bueno Y PC1 Y PC2 Y estructuras También se quiere Meter un poco En la parte Del laboratorio La parte De cloud Pero todavía Se está trabajando Con eso ¿Verdad? Entonces Pero sí Es uno de los temas Que está En auge En la actualidad Entonces Yo podría tener Por ejemplo Servidores Que van a estar Distribuidos En la nube Y podría Por ejemplo Tener esas tablas ¿Verdad? Que al final De cuentas Hasta le cambian De nombre ¿Verdad? En vez de tabla Podrían utilizar Por ejemplo Le llaman Tablets Pero en realidad Lo que representamos Son esas Estas tablas ¿Verdad? Entonces Pero depende También la arquitectura De cada cloud ¿Verdad? Podría variar Igual cada DMS Cada DMS Tiene su propia Arquitectura ¿Verdad? Otro paradigma Que no lo vimos Porque no es parte También del curso Es la parte De Data Warehouse También existe Una arquitectura Para tal Es un paradigma También para Poderlo manejar Por ejemplo Tenemos Fuentes de datos Que no necesariamente Van a ser De la misma Del mismo DMS Podrían ser Datos totalmente Diferentes Como de archivos De texto O un Excel O una base De cierto DMS O otro DMS Necesito Una parte Que va a ser La carga De esos datos Cómo almacenarlos De cierta Con cierta Estructura Que ahí es donde Entra por ejemplo Modelos De Por ejemplo Estrella Copo de nieve Y ahí ustedes Pueden hacer consultas Hacia esa base De datos ¿Verdad? Que normalmente Es una copia De la base De datos Transaccional Solo que es Desnormalizada ¿Verdad? Entonces Y resumida Es decir Necesitamos No solamente Cuántos Cuántas tuplas Tiene cierta factura Sino lo que me interesa Es cuánto vendí El día de ayer O cuánto vendí El mes pasado O cuánto Cuál es la diferencia Entre ventas Del mes pasado Con el Mes anterior De hace un año Por ejemplo Entonces Esa diferencia Es la que me interesa Mostrar Y en un Data Warehouse Eso es lo que Debería mostrar Cuando construye Un cubo ¿Verdad? Otra vez Eso es Parte de base De datos 2 Cuando lo vean O si no Lo ven en ese curso También en la parte De seminario Sistemas 2 ¿Verdad? Viéndolo Con el otro libro Si se dan cuenta Que es un poco Más detallado Habla acerca De la arquitectura De Olab Que es La parte Del procesamiento En línea ¿Verdad? De este Data Warehouse Entonces yo tengo Datos externos Ya sea En cualquier formato Tengo Un proceso De extracción Transformación Y carga Que es el ETL Yo construyo El Data Warehouse Y con base En eso Podría mostrar La información En cualquier parte ¿Verdad? Ya sea En una parte móvil O en un tablero O en un reporte O reportes en general ¿Verdad? Para poder hacer eso Vean algo Importante Que lo van a ver Después El Data Warehouse Lo que nos interesa Es construir un cubo Ese cubo No necesariamente De tres dimensiones Podría tener Más dimensiones Lo que pasa Es que se representa Como un cubo De tres dimensiones Porque es lo que Normalmente uno puede ver Pero en realidad Podría tener Más dimensiones ¿Verdad? El modelo dimensional Puede ser más amplio Lo importante Es que incluso Hasta le ponen colores ¿Verdad? Porque es que Esta parte de aquí Por ejemplo La puedo empezar a mover Como si fuera un cubo De Rubik Entonces Me puedo alejar Me puedo acercar Por ejemplo Yo puedo ver Las ventas De cada mes Pero si cambio La jerarquía Por ejemplo De tiempo Lo podría ver Por trimestre O mejor Por año ¿Verdad? O incluso Lo puedo ver Ventas por áreas Por ejemplo De cierta sucursal O de cierto Conjunto de sucursales Por ejemplo Norte Sur Este Oeste Por ejemplo Si se hubiera catalogado Así O lo puedo hacer Por usuarios Por ejemplo Por vendedores Por ejemplo ¿Cuánto vendió Cada uno de los vendedores? Y si están agrupados Por grupos El grupo uno De vendedores ¿Cuánto vendió En total? El grupo dos El grupo tres Etcétera ¿Verdad? Entonces Esas son cosas Que van a encontrar En el Data Warehouse Esta es la arquitectura Por ejemplo De Postgres Si se dan cuenta Podría variar un poco En cuanto a A la comunicación Y aquí hay datos Más específicos Siempre hay una consulta Con SQL Y hay un regreso Con resultados ¿Verdad? Aquí ya aparecen Aparte los procesos Corriendo de forma automática Como el Postmaster La parte También el servidor Del backend Del SQL Engine Que es el que se va a comunicar Con la memoria compartida Y esa memoria compartida Ya pasada con Si estamos hablando De un sistema unit Para la parte Del kernel De los Buffers de disco Y ahí Luego a la base De datos Como tal ¿Verdad? Entonces Eso sería con Postgres En ese tipo De forma También hay Base de datos Federadas Muy parecidas A las bases De datos Distribuidas Lo único Que Cada una Se maneja De forma independiente Que si tiene Comunicación Como las distribuidas Pero podría manejar Incluso De diferentes No homogéneas Sino heterogéneas Además Podría tener Diferentes Esquemas Que son compartidos Para generar Cada una De las federaciones Entonces Es como por parte Si lo quieren ver así Entonces Esa arquitectura Se difiere De la parte Distribuida En cambio La parte distribuida Si regresamos Un poco Es de esta forma Es agarrar Un pedazo Y separarlo Para tener Un poco Más de eficiencia En cambio Acá Es La misma Información Que puede estar Compartida Con diferentes Federaciones Pero cuando yo Lo conecte Al esquema Externo Que sería Con el usuario Pues podría Agarrar cualquiera De los dos Caminos ¿Verdad? Entonces para un Componente Que normalmente No necesariamente Va a ser Complementario Sino que cada quien Podría tener Toda la información ¿Verdad? Entonces Incluso podría Variar Hay algunas Bases de datos Federadas Que son heterogéneas Que podrían variar Esta arquitectura ¿Verdad? Entonces Esta es una De las que aparece En los libros Que yo les pongo Como ejemplo Para que lo tomen Como base También está La arquitectura De Mongo Está la parte Como que si fuera Cliente Servidor ¿Verdad? Hasta arriba Se conecta Con un controlador De ahí Ya baja A la parte De los datos Que está separado Por Shard Que está Que tiene Incluso Una parte Para dar Disponibilidad Para réplicas También está La parte primaria Secundaria Y si hay varias Secundarias O incluso Puede escalar De forma horizontal No solamente De vertical Sino también De horizontal Y a eso Le mancharme Entonces Eso también Puede impactar En un alto rendimiento ¿Verdad? Porque además Esos Shard Podían incluso Estar en diferentes lugares O tener índices Más enriquecidos O compartir la memoria Entonces Acuérdense que es documental Entonces Se puede manejar De esa forma Entonces Hace más eficiente Pero por ejemplo Hace años Hicimos un Proyecto Solo para poder Comparar Por ejemplo La eficiencia Que tiene Mongo En cuanto a Acceso a documentos Con la que tiene La parte relacionada Con un DMS Por ejemplo MySQL Ya les había dicho Si no Pues El operador Like Por ejemplo De SQL O la cláusula Like Es una de las más lentas De SQL De hecho Es ineficiente Por decirlo de esa manera Porque así es la forma De trabajar Ya es normal Ya para hacer Búsquedas de datos En documentos Ese like Nos desfavorece Mucho En la parte Relacional Pero Por ejemplo En MySQL Existen índices Que por ejemplo Está en Full Text El índice Full Text Lo que hace es Agarrar un conjunto De documentos Aunque no fuera documental El paradigma ¿Verdad? Pero agarra un conjunto De documentos Por ejemplo Grabados como text Y Los Crea un índice Para poder hacer Búsquedas Por ejemplo Específicas Dentro de ese texto Utilizando algoritmos De búsquedas De texto Por ejemplo No como el like Que compara Carácter por carácter Entonces es un ciclo De ciclos Y eso es Lo que provoca Es que se me suba El orden complejidad Mínimo a un orden Cuadrático ¿Verdad? Y eso es súper lento Entonces en cambio Si yo tengo índices Es como que estuviera Generando árboles Entonces podría Convertirlo incluso A un orden logarítmico Casi ¿Verdad? Pero Por el procedimiento Podría subir un poco Pero imagínense Comparar un orden logarítmico A un orden cuadrático Si tiene diferencia Entonces Si se recuerdan De su curso De estructuras de datos Más o menos Es esta diferencia ¿Verdad? Este es lineal O de n Este es O de logaritmo De n Y este es Bueno ahorita Se me torció Pero es Una pendiente cuadrática Entonces Si yo quiero manejar Por ejemplo El operador like Estoy ante esto Pero si estoy manejando índices Estaría ante esto O al menos Cercano a esto ¿Verdad? Entre esta área Entonces manejar Ese tipo de índices Es muy bueno El índice full text Que lo maneja Específicamente MySQL Para ese proyecto Que les digo Pues si se manejó De esa manera Y el tiempo De respuesta Incluso habían En algunos momentos Mejor que MongoDB Entonces Sería de deber ¿Verdad? Lo que pasa es que también No siempre se puede implementar El índice full text Por ejemplo MySQL Si se puede implementar Incluso Necesitan cambiar El motor de base de datos Necesitan dejarlo con ISAM No con INODB Acuérdense que ISAM Fue el primer motor De MySQL Y lo que hacía era No trabajar Por ejemplo No garantizar La integridad referencial Ya después Para que Se cumpliera Dicha característica Por eso inventaron El otro motor INODB Entonces Incluso MySQL Es uno De los únicos DMS Que uno puede seleccionar El motor de base de datos En cambio Las demás no Ya están definidos Algunos otros Tal vez Se pueden cambiar Pero MySQL Es más claro Ver ese cambio ¿Verdad? Uno puede usar ISAM O usar INODB Y los índices full text Corren con ISAM Entonces Es lo que más se parece A la parte que hace Trabaja Mongo Entonces Pero tiene ciertas También desventajas Para crear ese índice full text Por ejemplo Yo no puedo Volverlo transaccional O sea Yo necesito Por ejemplo Tener ya Por ejemplo Mil documentos Convertirlos a texto Y grabarlos Y de ahí creo El índice full text Una sola vez Ya si yo quiero agregar Un documento más Es bien complicado Volver a generar Ese índice full text Se va a tardar Bastante en generarlo Entonces Imagínense Si a cada rato Estoy borrando O agregando Más documentos Eso me va a provocar Muchos problemas Para ese Para esa gracia Como decimos Coloquialmente Mejor utilizo Mongo Para que voy a estar Trabajando Con la parte de MySQL Pero si yo Los datos Ya los tengo Por decirlo así Entre comillas De forma estática Si Y es más eficiente Trabajar con MySQL Que con Mongo Porque eso ya Lo comprobamos Cada quien Debería tener Su propia forma De trabajar Incluso ustedes Definir Que paradigma Quieren utilizar Y eso es lo que va Distinguir Usar uno u otro ¿Verdad? Ahí están las herramientas Solo es de escoger Cuando realmente Pertenezca a tal En la arquitectura También hay un framework Que se llama De Satchman No lo conjuntan Con Bachman Es con Z Y aquí Lo único Que me interesa De él Es la definición Que tiene De las tres capas Incluso su Framework El framework De Satchman Tiene más capas Pero le hace énfasis A estas tres Conceptual Lógica Y física El framework Pues aparece En 187 Como un marco De trabajo Que más que todo Es como una metodología ¿Verdad? El autor Pues ya saben Que es Satchman Tiene seis capas Es una Es una arquitectura Por decirlo de esa manera Un marco de trabajo Que es propietario Eso significa Que yo no puedo Poner imágenes De Satchman Acá Incluso hasta Lo dice de forma Específica En su sitio ¿Verdad? No se puede Entonces No, no Pues nada Solo les digo Que sí Tiene seis capas Pero lo que me interesa Es las capas Intermedias Que son La representación Conceptual Lógica Y física La parte conceptual Él menciona Que le pertenece Al cliente La parte lógica Le pertenece Al diseñador Y la parte física Al constructor Entonces Sí separa bien La parte De los roles De cada una De dichas capas ¿Verdad? También menciona Que una entidad Es una representación Lógica de elementos De la empresa Pero no los elementos En sí Como tal ¿Verdad? Algunos pensamientos Si quieren esto No se los voy a preguntar Son ya precisamente El artículo de Satchman Que está publicado En internet Lo que me interesaba Era la parte De la importancia Del modelo En cuanto a la arquitectura De las tres capas ¿Sí? La parte Por ejemplo De los modelos Lógicos Que vienen Del modelo conceptual Son porque No se puede diseñar Algo Utilizando componentes Actuales Y hay que diseñarlos Entonces las empresas Crecen Y se llega un momento En que ya no es posible Mantener un contacto físico Con los elementos De la empresa Entonces hay que hacer Ese cambio Y eso nos permite Precisamente Para definir De aquí en adelante La arquitectura De desarrollo Que vamos a manejar Una capa conceptual Una capa lógica Y una capa física ¿De qué se trata Cada una? Tenemos una capa conceptual Que es Traer del mundo real Al mundo conceptual O sea Yo voy a Conceptualizar Valga la redundancia El problema De la vida real Eso voy a hacer En la capa conceptual Por ejemplo Si ustedes lo que quieren hacer Es un sistema Para No sé Un parqueo Por ejemplo Lo primero que tienen que hacer Es cómo trabaja En la vida real El parqueo O sea Los sistemas Que pusieron En los centros comerciales Por ejemplo Hace algunos años Tuvieron que quedarse ahí Viendo cómo funcionaba Preguntarle al cliente Qué es lo que quería Que apareciera En las interfaces gráficas Por ejemplo Esa es la parte Conceptualizar ¿Verdad? Decir Ah bueno Voy a poner un semáforo Que diga Verde cuando está vacío Y rojo cuando está Ocupado El espacio Y eso me va a impactar Al tamaño Al número De espacios vacíos Que tengo Incluso por nivel O por área O como usted lo quiera En separar ¿Verdad? Así como trabajan En esos sistemas Si los han visto En los centros comerciales Entonces Esa es la parte Conceptualizar El problema ¿Verdad? De la vida real Luego Hay un paso Entre este y este ¿Verdad? Es el mapeo Conceptual lógico Aquí lo que ustedes Van a hacer es Detallar En la parte conceptual ¿Qué significa eso De detallar? Por ejemplo Definir Ya cuestiones Relacionales Por ejemplo Y obvio Lo que voy a hacer Es implementar Una basata Relacional Necesito Definir Todos los conceptos Relacionales Que vamos a ver En las próximas clases Por ejemplo Lades primarias Dominios Lades foráneas Relaciones Como tal La relación Las tablas Relacionales Vistas Y así Etcétera Un montón De conceptos Que son Relacionales Entonces yo Ya los empiezo A definir A partir De esa capa Conceptual A una capa Lógica ¿Sí? Luego está El mapeo Lógico-físico Que en realidad Es pasar Ese modelo Conceptual E implementar Implementar La base De datos ¿Sí? Lo vamos a hacer Desde una perspectiva Independiente De la implementación Real ¿Verdad? Por ejemplo Tocar Por el Si vamos a hacer La implementación Con árboles B Para los índices Si voy a utilizar Una tabla HASH Para poder almacenar La información Si voy a manejar De una manera Distribuida Las tablas Etcétera Todos esos detalles A nosotros No nos interesan Lo que nos interesa Es crear Por ejemplo El script De la base De datos Por ejemplo El script En SQL Esa es la salida O el producto De la capa Física En la capa Lógica El esquema Relacional Y no se preocupen Cuando empecemos A ver cada tema Yo les voy a ir Explicando Que es lo que Deberían de tener En cada uno El esquema Relacional Que diferencia Tienen con un Modelo Entidad Relación ¿Verdad? Y hasta arriba Un modelo Entidad Relación ¿Verdad? Esos serían Los productos Que nos interesan Generar en bases De datos Modelo Entidad Relación El esquema Relacional Y el script De la base De datos Que en la Anteriormente Uno lo tenía Que hacer a mano Todo Pero ahora Hay herramientas Entonces podríamos Utilizar Por ejemplo Data Modeler Una vez Por favor Descárguenlo Data Modeler Es de Oracle Y es gratuito Y también Ya saben Que tienen que Descargar Postgres Para la tarea Entonces Data Modeler Trabaja Incluso Estos tres Maneja El modelo Entidad Relación Con tres Notaciones Distintas Para los gustos De cada quien Barker Batchman Ingeniería De información Yeah El esquema Relacional Solo uno De hecho Él se inventó La anotación Es uno de los Que les mostré Al inicio Del curso De la clase De hoy Que alguien Lo hizo Con herramienta Y lo publicó Ese color amarillo Que tienen las tablas Es el esquema Relacional Diferente De la entidad Relación Por ejemplo De Barker Entonces ese Si solo tiene Una forma Hay varias formas De escribirlo Y el script De la base De datos Ahí si Puedo tener Yo escoger Por ejemplo De Oracle Incluso puedo escoger Yo creo que aparece También el SQL Server Ahí Ahí ya no me ocupo Y algunos otros El que no está Es el de Postgres Raro Que no No lo tengan Dentro De De los DMS Es el Data Modeler Pero Si ustedes quieren Trabajar para Oracle Lo único Perdón Para Postgres Lo único que tienen que hacer Es utilizar el SQL De Oracle Que son muy compatibles La única diferencia Serían tipos de datos Por ejemplo Oracle Tiene un tipo de dato Varchar 2 Que es específico De Oracle Entonces Lo único que hay que hacer Es modificar el SQL Quitarle el 2 Al Varchar Y ya funciona Con Postgres ¿Verdad? Entonces Básicamente Esta es la arquitectura Que vamos a seguir Utilizando Durante todo el curso ¿Ok? Entonces Apréndanse bien En esa parte Que produce cada cosa ¿Verdad? El modelo de entidad de relación La parte conceptual El esquema relacional Con la parte lógica Y la parte física La parte de SQL ¿Qué modelos se utilizan En cada uno? Los mismos ¿Verdad? Arriba Modelo de entidad de relación Abajo Modelo relacional Y hasta abajo La parte de SQL Depende De qué libro Se utilice De base de datos El orden En que se empieza A enseñar Puede variar Yo a ustedes Para este curso Se los voy a enseñar De abajo hacia arriba ¿Por qué? Porque de primero Necesitamos saber Un poco de SQL Cómo se implementó La parte de SQL Un poco también La historia Para que ya En su laboratorio Ya empiecen a trabajar Por ejemplo Con cuestiones básicas De SQL Y como ya ustedes Trabajaron en los cursos Anteriores Una introducción a eso Pues ya se lo saben Luego por Cuestiones cronológicas Aparece también Bueno eso es lo que Miramos primero Que vamos a ver La próxima semana Después del primer parcial Pasamos a la parte lógica Que es el modelo relacional ¿Sí? Ahí nos tardamos Un par de semanas Para ver el modelo relacional Y luego subimos Hasta el modelo Entidad de relación ¿Sí? Acuérdense que Cronológicamente Primero aparece La capa lógica En el año 70 Y la capa conceptual Aparece hasta el año 75 Con el modelo Antidad de relación ¿Verdad? O incluso Con notaciones Barker Por ejemplo Hasta el año 90 Pero para ese tiempo Ya existían bases de datos Como Oracle Entonces ya Pues fue un poco Desordenado La parte De la presentación De todo Pero es que Así es como funciona Todo en las ciencias De la computación No tiene el mismo orden Por ejemplo En inteligencia artificial Uno de los primeros artículos En publicarse Fue la red de neuronales Y de hecho Fue uno de los últimos Algoritmos En implementarse Ahorita estamos En el auge De la red de neuronales Y es uno de los artículos Más viejos Que existe De inteligencia artificial Entonces no siempre En el orden Con que se está presentando O se descubren O se definen Teóricamente Las cosas De esa manera Las vamos a Hacer después Entonces Por esa razón Es este orden ¿Verdad? En algunos libros Podrían empezar Al revés Empezar con el modelo Antidad de relación Bajar a la parte Del modelo relacional Y físicamente Y último En la parte De SQL Pero entonces ¿Qué van a hacer En su laboratorio? ¿Verdad? Nunca van a tocar SQL Hasta Un mes Antes de terminar El curso Entonces Por esa razón Es de que Lo hacemos De una forma inversa Y no es que esté mal ¿Verdad? Simplemente En vez de ser Top down Pues es Bottom up ¿Verdad? Entonces Y también hay libros Que están definidos De esa forma Primero la parte física Luego la lógica Y por último La parte conceptual ¿Verdad? Entonces Se los menciono Solo para que Para que sepan Cómo lo vamos a trabajar ¿Ok? Y finalmente El ciclo de vida Este ciclo de vida Más que todo No es una explicación De De cómo Trabajarlo Sino que Es como una guía Y de hecho Va a ser una guía Para que ustedes Hagan su proyecto De clase ¿Sí? Entonces Esta lo voy a pasar Bien rápido Porque poco a poco Ustedes me van a ir Preguntando Cuestiones del proyecto Y poco a poco Vamos a ir resolviendo Las dudas Se los voy a publicar Para que lo tengan Y Básicamente La dividimos En tres fases Igual como En un desarrollo De software Tenemos análisis Diseño E implementación ¿Sí? Lo único es Que las tres capas Que acabamos de ver Estas tres Las vamos a meter Dentro de la parte Del diseño Ahorita les voy a explicar Por qué Dentro de la parte Del análisis Lo que vamos a hacer Es un análisis De la situación De la organización Que van ustedes A analizar Como ahorita Todavía estamos En cuestiones De la pandemia Aunque ya hayan Abierto el país En cuanto a Restricciones Que habían Yo creo que Vamos a seguir Manejando esto Siempre Como a distancia Como en línea En los semestres Anteriores A este año Lo que hacían Era que ustedes Iban a una empresa Pequeña De verdad Tenía que ser pequeña Porque muy grande No les daría tiempo Como a preguntar Que Cómo podían solucionar Algún problema Por medio De un sistema De información La idea De este proyecto Es de que ustedes Empiecen a Interactuar Con los clientes La idea También es que Ustedes Como Graduados De la San Carlos No se queden Solo como trabajadores Que van a ir A trabajar A un banco O algún Ministerio Del gobierno No La idea Es que ustedes Puedan crear Su propia empresa Por ejemplo Hacer sus propios Desarrollos Ser más independientes Ser sus propios Jefes Eso es lo más Importante Entonces Para poder hacer eso Hay que cambiar Un poco El pensamiento De las personas Entonces La única forma Que yo puedo Pues apoyar Un poco Es obligándolos A hacerlo En un proyecto De hecho Eso es lo que Estamos haciendo Entonces Cuando era Presencial Ustedes visitaban Una empresa Que no conocían ¿Verdad? Y prácticamente Le estaban ofreciendo Hacer un análisis Para poder llegar A la construcción De un software Ya después Si ustedes quieren Construir el software Con cualquier Lenguaje de programación Que ustedes Más Utilicen Pues ya era cuestión De ustedes Con su cliente Ya ustedes Incluso hasta Lo podían vender Ya imagínense Todavía para la gente Que no trabaja Era empezar ya A vender Software Estando estudiando Pues prácticamente De eso se trata El proyecto Y lastimosamente Ahorita no se va a poder El semestre pasado Tampoco se pudo Ni en vacaciones Ahorita en semestre Tampoco se va a poder Porque no quiero Arriesgarlos A que se estén Contagiando Entonces Lo van a hacer Por medio De innovaciones Es decir Van a crear Ustedes Por ejemplo Una aplicación Ya sea Web Ya sea De dispositivos móviles Lo que ustedes Quieran hacer Solucionando un problema Entonces Ahí va a estar Esta parte De la definición ¿Verdad? Por ejemplo ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la restricción? ¿Cuáles son los objetivos Que se van a tomar? ¿Cuál es el alcance Y limitaciones? Porque tampoco Dejamos Por ejemplo Para una empresa Un sistema de facturación Es grande Y ese sistema de facturación Puede ir a tocar Por ejemplo Nóminas Puede ir a tocar Contabilidad Puede ir a tocar Un montón de cosas Lo que hace Muy grande El sistema Entonces Hay que definir Bien bien Ese alcance Y las limitaciones Que se van a definir En el proyecto ¿Verdad? Dentro del diseño Vamos a meter Las tres capas De desarrollo La creación Del diseño Conceptual Que es el modelo Antierrelación La creación Del diseño Lógico Que es el esquema Relacional Y la creación Del diseño Físico Que es el script De la base De datos ¿Sí? Este semestre Lo vamos a hacer En parejas ¿Sí? Entonces Se ven mucho A veces En grupos De tres Pero porque Iban a visitar Las empresas Entonces había Alguien tenía Que encargarse De una cosa O alguien más De otra Pero ahorita Podrían hacerlo En parejas Y lo pueden hacer En línea ¿Verdad? No es necesario Que se junten O reúnan Para pensar En eso Entonces En el diseño Ya se presentan Las tres cosas Que acabamos de ver Y la implementación Es la instalación Del DMS Que ustedes van A seleccionar La creación De la base De datos Y la cargada De datos iniciales Que va a ser Como una muestra De lo que quieren Hacer ¿Verdad? Algunas otras fases Que esas no las vamos a hacer Pero son parte Del ciclo de vida Es la prueba De evaluación Por ejemplo La prueba De la base de datos Configuración De la base de datos La evaluación De la base de datos En cuanto a rendimiento A la operación ¿Van a contratar De ser un poco ¿Verdad? ¿Verdad? No necesariamente No necesariamente Tienen que generar Documentos Sino que serían Las entradas Por ejemplo Podrían definir No sé Un sitio Web Que lo que quieran Es Bueno ahorita Ya se acabó Un poco Las restricciones De movilidad Pero en los cuatro Meses anteriores Podrían haber desarrollado Un sitio web Por ejemplo Para entregar Alimentos a domicilio Por ejemplo Que de hecho Hay algunas Que funcionaron Pero ustedes Podrían agregar Un valor agregado Para la redundancia A dicho sitio O una aplicación Móvil Perdón O podría ser Una aplicación móvil De mostrar información De cómo va la pandemia Por ejemplo Eso podría ser también Incluso Geográficamente Mostrar información Si se dan cuenta El gobierno Pasó cuatro meses Para poder presentar Una página Pues más o menos Buena Que ustedes mismos Lo hubieran podido hacer En una semana Por ejemplo Entonces Pero ahorita Ya hay un sitio Que ya muestra Geográficamente Todo eso Pero En un dispositivo móvil Ustedes podían Duplicar la información Y que sea un poco más Pues tratada Por un usuario La página esa Pues a veces Hay cosas Un poco extrañas Que no son tan fáciles Para el usuario Ahí entra La parte De la usabilidad ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que se está generando? O incluso Como ahorita Ya no hay tanto problema De que los van a ir a traer Los del Ministerio de Salud ¿Verdad? Para ponernos en cuarentena Incluso Esta podría No sé Me estoy inventando Yo ahorita Algún Algún tipo de aplicación Por ejemplo Para definir Quién es Qué síntomas Tienen Por ejemplo Cada quien Si se siente enfermo En qué parte Está ubicada Y empezar a hacer Como un tipo De clúster Dentro del Mapa geográfico ¿Verdad? Dónde hay más Enfermos O qué Síntomas Corresponden más A dicha enfermedad Por ejemplo Al coronavirus Entonces Si corresponden Los síntomas A ese Yo lo podría Casi clasificar Como un enfermo Y de diferentes Categorías Porque acuérdense Ya hay un estudio Que definió Creo que En seis clúster Los tipos De coronavirus O los tipos De enfermedad Que les provoca ¿Verdad? En cuanto a los síntomas Que se generan Entonces Información Se puede seguir Tomando Por ejemplo Es muy local Porque Un estudio Podría ser europeo Pero por ejemplo Aquí en Guatemala Puede ser distinto Incluso no sé Si ya vieron La noticia En México Está apareciendo La mezcla De dos virus Juntos Por ejemplo No sé si Ya han escuchado Eso Es una mezcla Creo que Dengue Con coronavirus Incluso hasta Le pusieron nombre Yo creo que Le llaman Covidengue En México Están apareciendo Muchos casos De esos Aparte Que les da Dengue Aparte Tienen coronavirus Y las dos Enfermedades Juntas Entonces Pero eso es Algo local Acuérdense Que en Latinoamérica Están todas Esas enfermedades Permitidas Permitidas por el mosquito O zancudo Si lo llamamos así Incluso de diferentes tipos Dengue La parte de chikungunya Y la parte de zika Entonces Imagínense Mezclar Todos esos Y con coronavirus Entonces Qué Pues Síntomas Les podría dar Eso todavía Se puede estudiar Aquí en Latinoamérica Entonces Podrían Por ejemplo Generar aplicaciones De ese tipo Ahorita Que está No de moda Sino que Que se está Utilizando Y podrían Generar información Que Que tenga mucha importancia ¿Verdad? A nivel de Académico Entonces Yo les doy un par de ideas ahí Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran De hecho La idea es Que sea innovadora ¿Verdad? De ahí Definición de objetivos A los objetivos Precisamente De la organización Que Si ustedes la están creando Pues ¿Qué es lo que quieren hacer? El El definir el qué El cómo Y el para qué Y el objetivo inicial De la empresa ¿Cuál van a ser La interfaz Y las interacciones Que van a tener? Y cuál información Se va a convertir O cuál no ¿Verdad? Son la definición Precisamente De parte del análisis Lo otro Les había dicho Que era la definición De alcance y limitación ¿Qué tenemos que hacer aquí? El alcance Define la extensión Del diseño De acuerdo con los requerimientos Habían requerimientos Porque iban a ir A una organización Y iban a preguntar ¿Qué es lo que Querían que se desarrollara? ¿Verdad? ¿Qué problema Querían resolver? Ahora los requerimientos Ustedes mismos los generan A partir de esa idea innovadora Las limitaciones Se definen Con los factores externos Que afectan al sistema Por ejemplo Hubiera sido muy difícil Hace algunos meses Crear una aplicación En la cual La gente dijera Sí, 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 estoy enfermo Y probablemente Sí se da coronavirus Ahora hay mucha gente Que se está enfermando Y ni siquiera Está haciéndose el examen Porque ya no es tan Tan así Ya Pues la curva ya Se creció tanto Que Ya casi que No importa mucho Uno o dos personas Menos o más ¿Verdad? Ya Pasan de 50 mil Entonces Y acuérdense Que son Son subregistros ¿Verdad? No todos los países Los reportaron Yo creo que Uno de los países Que más los reportaron Fue Estados Unidos Y es por el número De pruebas Que puedan hacer Entonces Ellos sí Y por eso es el número Exagerado ¿Verdad? Puede ser que en otros países También tuvieron un número Más De lo que han reportado Y Guatemala Lo pasa ¿Verdad? Yo conozco gente Que se ha enfermado Y tal vez no le ha dado Tan fuerte el coronavirus Y hay gente Que hasta lo confunde Con una gripe Fuerte ¿Verdad? Pero Son algo asintomáticos Porque sí Hay gente Que sí se enferma Muy feo Y pues tiene que ir al hospital Pero Pero si no Pues sí Hay que definir Todo ese tipo De Causas Acuérdense Que el porcentaje De la gente Que necesita respiradores Es baja Pero hablando De millones de personas Pues entonces Ya miramos nosotros Nuestro sistema de salud Colapsado Pero eso es otra cosa ¿Verdad? Pero sí Eso lo podríamos analizar Y poder presentar Esa información Ya teniendo Todo ese análisis Pasan al diseño El diseño Habíamos dicho Que eran tres cosas El diseño conceptual Lógico y físico ¿Qué hacen en cada uno? El modelo de entidad de relación En el primero El modelo relacional Que es el esquema relacional En el segundo Y el script de la base de datos Para la base de datos Que ustedes van a utilizar En el tercero Y la implementación Es la instalación del DMS Seleccionar dependiendo De las reglas del negocio Por ejemplo Si ustedes van a hacer Una aplicación Móvil Que va a guardar Información solo en el teléfono Probablemente van a utilizar Tipo de live Pero por ejemplo Si el móvil O la aplicación móvil Va a alimentarse De información Que necesita Almacenarse en otra base de datos Probablemente van a tener Que hacer un sitio Con PHP Y con MySQL Y hacer una conexión Ya sea por medio De 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 Peticiones De HTTP Al servidor O un No sé O de cualquier otra forma Que quieran comunicarlo Entonces Ahí va a depender De eso ¿Verdad? ¿Qué DMS van a instalar? O si es una aplicación De escritorio Pues el DMS Que más les convenga ¿Verdad? Puede ser Postgres Puede ser El que sea Luego la creación De la base de datos Es el script De la base de datos La carga de datos Es datos Para poder garantizar Que el modelo Funciona bien Entonces Son datos Que ustedes Van a inventar ¿Verdad? No necesariamente Hay que esperar Que la gente Ingrese la información Luego Las reglas de negocio Se describen Políticas Normas Operaciones Definiciones Y restricciones Presentes En la organización O lo que ustedes Quieren construir Que son de vital importancia Para alcanzar objetivos Porque Ustedes Un objetivo Lo podrían lograr Pero si la política Es No publicar Certa información Entonces Eso podría variar ¿Verdad? No, no tiene Cifrado Psycholite Ah, bueno Vos decís Afuera Sí Tiene Tiene Autenticación No es como Access Que vos Tienes tu archivo Y Lo puedes Extraer No sé Si me voy a entender Con eso Porque acuérdense Que Incluso Los Bueno Sería de ver Que es lo que Está haciendo Esa Pero Sí Tendríamos Que ver La app Lo que pasa Que acuérdate Que en un Android Si fuera Android ¿Verdad? El archivo Queda En el Almacenamiento Interno Entonces Es como Que fuera Forma parte De la misma Aplicación Entonces Sería muy difícil Que podían Encontrar La base De datos Como tal Entonces No sé Si ya han Programado En Android Por ejemplo Hay archivos Que son internos Y archivos Que son externos Los externos Sí Ustedes pueden Grabarlo Donde sea Con la ubicación Que sea Los internos Son como Un poco más lógicos Más pegados A la aplicación Y crece El tamaño De la aplicación Por eso No sé Si se han dado cuenta A veces uno mira El tamaño De una app Tiene tanto Pero cuando ya Está generando Más información Está más grande Pero es porque Ese dato Era interno ¿Verdad? Eso puede Servir como protección Para el archivo De SQLite Y si Si hay alguna Aplicación Que Que busca El archivo Y no tiene Ningún problema Para descifrarlo Sí La gente Lo va a poder ver Pero Por eso Normalmente uno Lo deja mejor Como interno Para que no Existe ese tipo De problemas ¿Verdad? Pero sí Podría pasar ¿Verdad? Entonces Y la finalidad De estas reglas Es para poder Estandarizar Es decir El punto de vista De la organización Respecto de los datos Que se van a tomar ¿Verdad? Más que todo Es como una herramienta De comunicación Entre el cliente Y el diseñador De hecho Ahorita Ustedes mismos Van a ser Su propio cliente Lo que pasa Es que antes Era ir a visitar Una empresa Que existe Ahora es Crear No crear La empresa Como tal Sino crear Una aplicación Que pueda servir Y que si Más adelante Se vuelve Pues grande Probablemente Podrían ustedes Crear una empresa Con su pareja O si quieren Meter a más personas Incluso una sociedad Entonces La idea es Que ustedes Empiecen a probar Ese tipo de cosas ¿Verdad? Ese tipo de innovación Entonces Además Ayuda a entender La naturaleza El rol Y el alcance De los datos Permite entender Los procesos Que van a definir ¿Verdad? Ahora ustedes Los van a definir Entonces No es tanto De entenderlos Sino de definirlos ¿Verdad? Poder conceptualizar Esas reglas Y restricciones Entonces Otro ejercicio Que tienen que hacer Pero no para Entregarme a mí Sino que es para Poder ir avanzando Con su proyecto Es Primero Busquen su pareja Porque la van a entregar En parejas Si alguien trabaja Y no puede Estarse juntando Virtualmente Con alguien más Lo puede hacer Individual No hay problema Entonces Es individual O en pareja Si ya teniendo Su pareja O si lo van a hacer Individual Pues ya pueden empezar Necesito que hagan Una lluvia de ideas Es decir Cada quien Tiene tres ideas Diferentes Y se las empiezan A compartir La idea es Que se seleccionen Ya una idea Para poder desarrollar Ese proyecto innovador De software Que va a incluir El desarrollo De la base de datos Que de eso Se trata el proyecto Entonces básicamente Estos días Lo que necesito Es que Primero Que busquen su pareja Segundo Que empiecen Entre los dos A compartirse ideas De posibles Proyectos innovadores Que podrían tener Y que al final Entre los dos Seleccionen uno Que crean Que sea el mejor Y no necesariamente Tiene que ser Relacionado con la pandemia Puede ser De lo que sea Si ustedes creen Que ahorita Se usa No sé Algún tipo de app Que vaya a hacer algo Lo pueden hacer Que no tengan necesidad Que tenga relación Con 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 todo esto ¿Verdad? Entonces Se los mencionaba Lo de La pandemia Porque normalmente De la pandemia Pueden surgir muchas ideas ¿Verdad? Por ejemplo No sé si se dieron cuenta Hay una empresa Que reparte alimentos Para no decir el nombre Solo los voy a decir así El sitio Pues Estaba más o menos Desarrollado Todavía tenía Algunas cosas Que mejorar Pero era funcional Es decir Si podía ser De hecho Yo lo utilicé Todo funcionó muy bien Pero Las limitaciones Que tenía En cuanto a entrega Por ejemplo No Lo pensaron Como para Una Para una gran Escabilidad Por ejemplo Cuando empezó El presidente A definir El toque de queda Y más cuando Fue ese Ese fin de semana Que lo dio De repente El sitio Colapsó O sea No servía Literalmente El sitio Y además Tardaron como Dos semanas Para poder entregar Todo lo que se pidió Ese fin de semana Entonces Se perdieron No solamente Clientes Se perdieron Pedidos Incluso yo todavía Tengo pendiente Saldo de cosas Porque ni siquiera No había Ni llevaban lo que fuese O sea No estaban bien Definidas las reglas Entonces ¿Cómo van a vender Algo que ni tienen ¿Verdad? Necesitan un inventario Incluso Grandes empresas Como una que está Ahí por la Roosevelt También venden De la misma manera Y al principio No tenían pegados Inventarios Entonces Si ustedes compraban Al otro día Podrían decirle Mira ya no tengo Entonces le devuelvo su dinero Ahí te lo pongo En su tarjeta No sé cuántos días después O sea Esos son problemas Que van a carrear Hacia los clientes Sin necesidad Que los clientes Lo tengan que tener ¿Verdad? Incluso había gente Que publicaba Que no le devolvía La tarjeta El dinero Y pasó como un mes Y fue un problema Entonces todos esos problemas Son los que ustedes Quieren crear Desde el principio Para poder evitar Ese tipo de asuntos ¿Verdad? Entonces por favor Vean eso Esta es la biografía De algunos libros Que se utilizó En cuanto a la parte De las imágenes Y parte del contenido Y con eso Terminamos De las imágenes De las imágenes De las imágenes De las imágenes De las imágenes